¡Gracias por ver el video! 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 parte de la tarde noche también que vamos a compartir con todos ustedes y también alguna partecita de la madrugada por la cual vamos a amanecer por acá con la gente linda de Chebor, Cureng el Queche ya que pues el concierto está programado para las 4 de la tarde finaliza las 4 de la mañana para que ustedes también puedan estar ahí pendientes de nuestra labor de transmisión, para Sebastián Macario, hola, hola, no dice por acá, estoy viendo desde San Lucas, Salimán, saludos, buena transmisión, saluditos cordiales para Dayana Chumil, las hermanitas Chumil, allá desde Solvay, el tablón de Sololá, desde Chuarishé, ahí la gente linda de Chuarishé, saluditos cordiales ahí a mis grandes amigos allá de la familia Chumil la familia Chumil y a John, saluditos ahí para Dayana, para Dulce Marisol, ahí para Jessy, también a las hermanitas Chumil saluditos cordiales para Elías, soy, saludos, no dice por acá, los esperamos el 19 de febrero en Caserío Solja eh transmisión de provisión en Holanda y Sololá muchas gracias amigos, allá nos vemos para Mari López, también saludos, amiga Pindo desde Nueva York no dice por acá, saluditos mis amigos muchas gracias por estar ahí compartiendo con nosotros a través de la grande de Sololá Dayana Chumil, saludos, no dice por acá, saludos Wendy, saludos a las hermanitas Chumil y a la familia Chumil, no dice por acá, saluditos cordiales mis amigos, muchas gracias ahí a los que se encuentran compartiendo con nosotros a través de la grande de Sololá, donde el día de hoy vamos a compartir, vamos a disfrutar con todos y cada uno de ustedes nuestra labor de transmisión en esta hora de la tarde, ya que pues estamos ya totalmente en vivo a través de la grande de Sololá, gracias ahí a nuestros amigos patrocinadores en especial a los señores comité de profiestas por acá con la gente linda de ese bello lugar que también nos han hecho la invitación para poder compartir con todos y cada uno de ustedes gracias al exclusivo eso por acá, muy bien, le comentamos que por acá tendremos el gusto y el placer de poder compartir de la buena música de Marín Borquista la gran proyección ellos nos estarán acompañando en esta oportunidad con la música con el repertorio musical todo lo que vamos a compartir mis amigos acá con todos y cada uno de ustedes siempre gracias ahí a los amigos patrocinadores quienes nos han invitado que también han confiado en los servicios de la grande de Sololá para poder compartir también en lo que es esta bonita actividad poder llevarles las imágenes de todo lo que estará aconteciendo todo lo que estará sucediendo por acá en esta tarde muy pero muy especial así que saluditos cordiales ahí a los que se encuentran ya visualizándonos a los que se encuentran ahí compartiendo con nosotros a través de la grande de Sololá saluditos cordiales ahí a nuestros grandes amigos gracias por estar compartiendo nuestra labor de transmisión así que saluditos mis amigos muchas gracias por estar compartiendo con nosotros a través de este medio de comunicación saluditos ahí a nuestros grandes amigos a quienes ahí se encuentran en sintonía de la grande de Sololá aún nos queda mucho que compartir apenas estamos iniciando la actividad ya en breves instantes estará iniciando lo que será gracias a los grandes amigos entonces quienes ahí nos acompañan a través de la grande de Sololá estamos en espera entonces aquí inicia este gran concierto para que ustedes también mis amigos se puedan quedar ahí con nosotros puedan compartir lo que será esta bonita actividad acá con la gente linda de Shevor Cecilia Cunen El Quiche donde pues el día de hoy nos encontramos acá saludándolos gracias ahí a los grandes amigos a quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros agradecemos siempre a nuestros amigos patrocinadores amigos quienes han hecho posible nuestra labor de transmisión gracias ahí a ellos por la confianza también depositada hacia este medio donde por la cual pues hoy vamos a difundir esta gran fiesta vamos a compartir esta bonita actividad con todos y cada uno de ustedes quédense con nosotros mis amigos no se vayan que ya estamos estamos previo a lo que estará iniciando este gran concierto pues le comentamos que por acá pues ya se sienten las brisas ya se siente lo que es este vientecito por acá porque parece que va a llover por acá con la gente linda de yo creo que si va a llover por acá pues es una bendición santo Dios y pues acabamos vamos a compartir también lo que será la bendición de nuestro creador y formador del universo ¿verdad? así que gracias amigos por acompañarnos a través de la grande y solo la donde por supuesto el día de hoy estamos compartiendo esta bonita actividad no se vayan mis amigos quédense con nosotros ya los maestros de la gran proyección se encuentran ya preparándose haciendo ya los últimos arreglos para también poder acompañarnos con más de la música poder compartir en lo que es estos momentos muy pero muy especiales así que saluditos cordiales a cada uno de ustedes amigos bienvenidos y bienvenidas sean todos a nuestra labor y la misión usted se encuentra ya viendo las imágenes de todo lo que está aconteciendo de todo lo que está ya sucediendo por acá en esta tarde súper especial del día lunes iniciando la semana estamos por acá estamos iniciando la semana y pues la iniciamos de esta manera la iniciamos por acá con la gente linda de Shaburra Cecilia Cunen el Kiché donde pues el día de hoy vamos a compartir vamos a disfrutar con todos y cada uno de ustedes así que bienvenidos sean todos mis amigos a través de la grande Isololá vamos a compartir esta bonita actividad así que no se vayan no se lo pierdan que hice ahí con nosotros déjenos ahí sus comentarios también háganos saber de dónde nos acompaña de dónde nos visualiza que acá con gusto vamos a estar saludándolos a cada uno de ustedes que acá con gusto vamos a estar compartiendo esta bonita fiesta así que no se vayan mis amigos quédense con nosotros a través de la grande Isololá donde por supuesto el día de hoy vamos a compartir vamos a disfrutar con todos y cada uno de ustedes vamos a saludar ahí a nuestros grandes amigos a quienes ahí se encuentran en sintonía dejándonos sus comentarios compartan nuestra labor de transmisión amigos para que también más de los amigos en otros lugares en otros departamentos también puedan compartir puedan disfrutar también de esa bonita actividad mil disculpas a los amigos quienes también desean sus saluditos pues como lo comentábamos que por acá tenemos pues un problemita con la cobertura con la señal está muy baja pero los vamos a saludar generalmente por acá para Gerardo Chivalán saluditos cordiales a la familia Chivalán de Chichilón saluditos a Abrelio Pú saludos Miguel Pú Tiquirán patrocinador no dice por acá viendo desde Arkansas muy bien vamos a saludar entonces a nuestro amigo patrocinador allá desde Arkansas saluditos cordiales ahí nos acompaña también en esta hora de la tarde donde por supuesto hoy estamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes saluditos cordiales mis amigos agradecimiento muy especial a cada uno de nuestros amigos quienes ahí nos acompañan a través de la grande de celula saluditos entonces mis amigos quienes ahí nos acompañan siempre saludamos a nuestro amigo patrocinador ahí a Miguel Pú Tiquirán saluditos cordiales ahí nos acompaña en esta hora de la tarde verdad gracias ahí a nuestros grandes amigos por la confianza depositada hacia este medio de comunicación no sé si ustedes mis amigos alcanzan a escuchar lo que es pues los truenos por acá vamos a compartir esta bonita actividad ya que pues vemos que que por acá el clima pues se va a poner algo pues complicado porque parece que va a llover parece que va a llover por acá pero pues agradecemos a papá Dios también por esas bendiciones verdad ya que pues supongo que pues gracias a él por esa bendición que nos regala verdad de poder también compartir este día esperemos que podamos disfrutarla de la mejor manera podamos disfrutar esta gran fiesta por acá verdad ya que pues por acá estamos hoy compartiendo con todos y cada uno de ustedes de extra labor de transmisión Chiro y Mauri saluditos cordiales a nuestros grandes amigos quienes el día de hoy se encuentran compartiendo a través de la grande de Solola para todos los amigos quienes ahí se encuentran conectados con nosotros ya lo mencionábamos el día de ayer a esas horas por acá estábamos compartiendo con perdón ayer estábamos ahí compartiendo con la gente linda allá de de Maxul primero ahí estamos compartiendo el primer año de aniversario del agua potable por allá estábamos compartiendo el día de ayer verdad y gracias a papá Dios por bendecirnos de una manera súper especial pues por acá estamos hoy compartiendo con la gente linda de Kunen el Kiche por acá estamos hoy compartiendo para Santi saluditos cordiales ahí al ex compañero de la grande Solola gracias ahí a todos nuestros amigos por estar compartiendo con nosotros en lo que es nuestra labor de transmisión donde el día de hoy vamos a compartir mis amigos vamos a disfrutar a través de la grande Solola donde el día de hoy pues estamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes saluditos mis amigos ahí a los amigos que nos acompañan en esta hora de la tarde súper especial saluditos gracias por estar en sintonía compartan ahí de nuestra labor de transmisión recuerden que estamos previo al concierto de Marín Borgesa la gran proyección donde pues el día de hoy se encuentran haciendo y a los últimos arreglos de donde pues el día vamos a compartir así que hoy nos estarán acompañando los maestros de la gran proyección con su repertorio musical verdad originarios acá de Kiché de Cuneng también el Kiché saluditos cordiales ahí también a todos los amigos a todos los paisanos verdad oriundos por acá saluditos cordiales ahí a cada uno de ustedes amigos a todos ustedes quienes ahí nos acompañan a través de la grande insolula pues hoy vamos a compartir y a disfrutar en lo que será esta bonita fiesta ya que pues también pues serán gusto un placer enorme poder llevarle las imágenes de todo lo que estará aconteciendo todo lo que estará sucediendo por acá en casa perdón acá desde este bello lugar con la gente linda de Cuneng el Kiché saluditos cordiales no hice por acá al 100 con la grande insolula bendiciones cordiales bendiciones y saludos cordiales muchas gracias a nuestros amigos quienes ahí también se reportan muchas gracias por acompañarnos a través de la grande insolula donde por supuesto pues hoy vamos a compartir vamos a disfrutar con todos cada uno 16 así que saluditos cordiales ya por acá se encuentran ya los grandes amigos que ya nos acompañan y pues ya empezó a llover por acá mis amigos ya pues estamos compartiendo entonces por acá con todos y cada uno de ustedes amigos a quienes el día de hoy nos acompañan por acá desde este bello lugar le comentamos que por acá ya empezó a llover ya empezó a llover acá con la gente linda de este bello lugar donde pues estamos compartiendo nuestra labor de transmisión así que saluditos cordiales a los grandes amigos quienes el día de hoy nos acompañan a través de la grande de insolula donde por supuesto pues el día de hoy estamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes saluditos ahí a nuestros grandes amigos gracias por estar ahí compartiendo con nosotros a través de la grande de insolula vamos a compartir entonces esta tarde súper especial con todos y cada uno de ustedes amigos estamos previo a lo que será esta bonita actividad saluditos cordiales saluditos cordiales ahí a cada uno de ustedes amigos a través de la grande de insolula donde por supuesto pues el día de hoy estamos compartiendo para juancho tojín hola como estás no hice por acá muy bien acá estamos con un poquito de frito pero felices y contentos también de poder saludarlos a cada uno de ustedes saludos desde nueva jersey soy de quiche uspantán no hice por acá de uspantán el quiche ahí estamos saluditos cordiales a cada uno de ustedes mis amigos quienes el día de hoy nos acompañan a través de la grande de insolula así que vamos a compartir entonces en el transcurso de esta tarde mis amigos quédense ahí con nosotros para seguir compartiendo nuestra labor de transmisión saluditos cordiales a cada uno de ustedes mis amigos era agradecimiento especial a los que se encuentran ahí compartiendo a través de la grande de insolula así que saluditos cordiales ahí a cada uno de ustedes mis amigos saluditos cordiales ahí a cada uno de ustedes amigos quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros en esta hora de la tarde así que vamos a compartir entonces en el transcurso de esta tarde súper especial amigos quienes ahí se encuentran pues compartiendo con nosotros a través de la grande insolula le comentamos que por acá pues ya estamos disfrutando de esta tarde súper especial con cada uno de ustedes amigos a abrenino saluditos cordiales ahí también se encuentran reportándose con nosotros a través de la grande de insolula ya que pues hoy estamos compartiendo de nuestra labor de transmisión siempre gracias a cada uno de ustedes amigos por estar ahí compartiendo con nosotros con nosotros a través de la grande de insolula pues nos encontramos viviendo esa bonita actividad así que vamos a compartir entonces esa tarde súper especial mis amigos quédense con nosotros que nos queda mucho que compartir tienen que disfrutar de esta bonita actividad saluditos cordiales ahí a los amigos a quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros quienes ahí se encuentran pues disfrutando de esta bonita actividad también pues es un gusto verdad un placer enorme poder saludar a cada uno de nuestros amigos quienes el día de hoy pues se encuentran compartiendo con nosotros felices y contentos de poder llevarles de las distintas actividades de poder llevarles todo lo que pues acontece en las distintas actividades fiestas también verdad que se celebran en los distintos departamentos comunidades parajes de nuestra vía Guatemala ya que hoy nos tocó estar con la gente linda acá de Xebor Cecilia Cuneña El Quiché ya que hoy nos tocó estar por acá y pues por acá vamos a compartir en el transcurso de esta tarde parte de la noche y madrugada también ya que pues estaremos amaneciendo por acá con la gente linda de Xebor Cecilia Cuneña El Quiché ya que pues según la información que nos han dejado es de que el concierto inicia a las 4 de la tarde tenía que iniciar el concierto para las 4 de la mañana así que pues esperemos verdad que nuestro clavador informador del universo nos pueda pues acompañar nos pueda también ayudar verdad para poder también compartir en el transcurso de esta tarde si el concierto inicia a las 5 pues obviamente también estará finalizando a las 5 de la mañana pues a ver qué pasa verdad ya que pues también los muchachos de Marimbor que está la gran proyección están un poquito atrasados con lo que es el tema de los arreglos los últimos arreglos técnicos que están haciendo por ahí ellos verdad pues esperemos que que podamos también compartir en lo que es en el transcurso de esta tarde muy pero muy especial con todos y cada uno de ustedes así que que hice con nosotros mis amigos a través de la grande y solo la vamos a compartir esta gran fiesta vamos a compartir esta bonita actividad con todos y cada uno de ustedes siempre gracias ahí a los amigos por acompañarnos en lo que es esta bonita fiesta gracias a nuestros grandes amigos quienes el día de hoy pues están compartiendo con nosotros esta bonita actividad ya se siente las brisas por acá y creo que va a llover pero fuertísimo mis amigos vamos a a compartir de este hermoso clima porque la verdad que sí pues se disfruta esta vista que tenemos por acá ya que nos encontramos en la lomita de un lugarcito donde pues estamos disfrutando la vista muy hermosa verdad por acá con la gente linda estamos viendo un cerro bastante hermoso y pues estamos compartiendo esta gran fiesta con todos ustedes Juan Chatojín hola ¿cómo estás? soy por acá saluditos mis amigos estamos por acá felices y contentos muy bien muy bien no estamos pues ni tristes ni pues ni decepcionados estamos acá felices y contentos de poder también compartir con todos ustedes en lo que es esta bonita actividad ustedes se encuentran viendo todas las imágenes de todo lo que ya está aconteciendo ya que también respetamos en lo que es esta religión ya que pues también los hermanos de lo que es los hermanos evangélicos también han finalizado su culto verdad su culto por acá ya que pues como le comentamos por aquí estamos en la gran inauguración de ampliación de carretera entonces ya los hermanos de lo que es la religión evangélica pues también ellos ya han finalizado en lo que es su culto y pues por acá vamos a seguir compartiendo esa gran actividad ya que pues después del culto pues iba a empezar en lo que es el concierto pero pues ya los maestros se han atrasado ya 15 minutos pero pues esperemos verdad que puedan también pues seguir compartiendo con nosotros mis amigos esperemos que puedan estar ustedes ahí compartan nuestra labor de transmisión a través de la grande de Zololá donde el día de hoy vamos a llevarles más de esta bonita actividad más de esta bonita fiesta acá desde Cecilia así que mis amigos quédense con nosotros a través de la grande de Zololá vamos a seguir compartiendo vamos a seguir disfrutando de esta bonita actividad con todos y cada uno de ustedes así que saluditos cordiales a nuestros amigos quienes ahí nos acompañan Emanuele Chilisnano dice por ahí quiero empezar la música en breves instantes mis amigos según el concierto estaba programado para las 4 de la tarde pero como en todo evento pues hay un poquito de atrasos hay pues también complicaciones que se presenta por ahí pues vamos a esperar verdad a que los maestros ya inicien pues están haciendo ya los últimos arreglos técnicos para iniciar ya en lo que será este gran concierto amenizado por los maestros de la gran proyección saluditos cordiales a cada uno de ustedes amigos muchas gracias por estar ahí compartiendo a través de la grande de Zololá donde por supuesto el día de hoy estamos compartiendo hermano herrera por la transmisión visualizando desde nueva york saluditos cordiales a los grandes amigos de la unión americana también los saludamos a los diferentes estados de la unión americana que nos acompañan en esta hora de la tarde saludos cordiales para cada uno de ustedes amigos muchas gracias por estar en sintonía a través de la grande de Zololá del día de hoy estamos llevándoles nuestra labor de transmisión un punto de gracias al creador y formador del universo por la vida y la salud que nos regala de poder también compartir con todos y cada uno de ustedes en lo que es esta gran fiesta esta bonita actividad que vamos a compartir y a disfrutar con todos y cada uno de ustedes somos 41 amigos quienes estamos visualizando esta bonita actividad compartamos mis amigos compartamos compartamos nuestra labor de transmisión para que también más de los amigos puedan pues también darle like a la página ya que pues recuerden que eso es una nueva página de la grande de Zololá ya que pues también tuvimos unos pequeños perdón pequeños problemitas ahí con respecto a lo que es la página pero pues esperemos la comprensión de cada uno de ustedes y sobre todo el apoyo también verdad para que también pues puedan compartir la transmisión y sobre todo pues también hacer que más de los grandes amigos puedan ahí también enterarse en qué página estamos transmitiendo y sobre todo nos puedan apoyar con las visualizaciones de las transmisiones Juan Chotojín hola como están saludos desde Nueva Jersey soy de Quiché Espantá no dice por acá saluditos mis amigos muchas gracias a cada uno de ustedes por estar ahí compartiendo con nosotros a través de la grande de Solola así que aquí pues hoy vamos a compartir más de esta bonita fiesta con todos nuestros grandes amigos quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros a través de la grande de Solola hoy pues estamos compartiendo esa gran fiesta con todos y cada uno de ustedes se vienen también las distintas actividades que compartir que estaremos compartiendo esa gran actividad el próximo 18 de marzo del año 2023 en el gran aniversario de la iglesia evangélica misionera Pentecostés Poder de Dios allá estaremos compartiendo esta bonita actividad gracias a nuestros grandes amigos que nos hacen la invitación de este cantón agua escondida Chichica Cenango por allá estaremos compartiendo esa bonita actividad para que también ustedes mis amigos nos puedan acompañar y juntos poder compartir en lo que será este magro evento con la gente linda de Chichica Cenango ya que pues también se vienen las distintas actividades que compartir también con todos ustedes y aquí el próximo 19 de marzo también estaremos compartiendo con la gente linda de Cipresales Chajayac Sololá por allá estaremos compartiendo allá con la gente linda de Cipresales estará la buena música de la riquidosa Echos del Paisaje y la presentación de los chicos de convite así que la invitación para que ustedes mis amigos nos puedan acompañar y juntos también poder compartir poder disfrutar en lo que será esta bonita actividad así que ahí nuestro saludo cordial a cada uno de ustedes mis amigos saluditos cordiales ahí a los que se encuentran en sintonía a través de la grande de Sololá donde hoy pues estamos compartiendo nuestra labor de transmisión gracias a mis amigos patrocinadores también que nos hacen posible donde pues el día de hoy estamos compartiendo nuestra labor de transmisión así que saluditos cordiales a cada uno de ustedes amigos por estar ahí compartiendo así que saluditos cordiales a los que se encuentran ahí en sintonía a través de la grande de Sololá así que vamos a compartir entonces en el transcurso de esta bonita actividad mis amigos gracias a los grandes amigos a quienes ahí se encuentran en sintonía en esta hora de la tarde ya que estamos compartiendo con todos ustedes ya los minutos van transcurriendo los minutos van avanzando y pues es una bendición de papá Dios que nos regala también de poder compartir con todos y cada uno de ustedes en lo que es esta bonita actividad así que una excelente tarde mis amigos que hice con nosotros ya estamos escuchando ya que los maestros ya se encuentran ya en los últimos preparativos para iniciar con este gran concierto así que esperando que ustedes nos puedan acompañar y ustedes puedan acompañarnos estar por acá con nosotros y compartir en lo que será esta bonita fiesta así que saluditos mis amigos gracias a los que se encuentran compartiendo con nosotros gracias a los que se encuentran ahí disfrutando de esa bonita actividad a través de la grande de Solola pues donde hoy estamos compartiendo nuestra labor de transmisión saluditos a cada uno de ustedes saluditos a los que se encuentran en sintonía a los que se encuentran ahí compartiendo con nosotros a través de la grande de Solola seguimos con más de nuestra labor de transmisión continuamos con más de esta gran fiesta ya que pues gracias a nuestros amigos organizadores también que nos han pues también puesto la confianza y sobre todo pues también nos han hecho la invitación para compartir con todos y cada uno de ustedes en lo que será esta bonita actividad así que saluditos cordiales ahí a los que se encuentran compartiendo con nosotros a través de la grande de Solola gracias amigos por estar ahí en sintonía compartiendo lo que es este magno evento por acá en esta tarde muy pero muy especial continuamos con más de los saluditos gracias a los que se encuentran ahí compartiendo con nosotros a través de este medio de comunicación pues donde hoy estamos compartiendo esta bonita actividad así que saluditos cordiales ahí entonces amigos a través de la grande de Solola déjenos ahí sus comentarios que con gusto vamos a estar saludándolos que con gusto vamos a estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes en lo que es esta gran fiesta vamos a seguir compartiendo mientras que los maestros inician este gran concierto para Mari y Vicente que buena transmisión quiero mandar saludos para la familia Vicente en la aldea Rosario Santo Domingo Xenacog saluditos cordiales a la gente linda de Santo Domingo Xenacog que también ahí se reporta con nosotros dejándonos sus comentarios Luis Pérez hola saluditos para Emiliano López estoy escuchando Noicio por acá desde desde Tennessee saluditos cordiales soy Noicio por acá Pedro saludos a mi hermano Miguel a mi hermano Diego ahí estamos saluditos cordiales a nuestros grandes amigos quienes en esta ocasión también pues nos acompañan a través de la grande de Solola les comentamos que ya empezó a llover por acá ya llegó la bendición de papá Dios por acá con la gente linda de ese bello lugar y pues yo creo que vamos a compartir lo que será esta bonita fiesta con todos y cada uno de ustedes amigos quienes el día de hoy nos acompañan Máximo Ailón estoy viendo desde la aldea Llano el Coyote de Aguacatán ahí estamos saluditos cordiales a la gente linda de Aguacatán también quienes en esta ocasión pues también se reportan con nosotros a través de la grande de Solola donde pues hoy estamos compartiendo esta bonita actividad con todos y cada uno de ustedes por acá estamos hoy compartiendo entonces mis amigos con la gente linda de Kunen el Kichi por acá estamos hoy compartiendo nuestra labor de transmisión gracias a cada uno de ustedes por estar ahí en sintonía de la grande de Solola vamos a seguir compartiendo más de esta bonita actividad gracias ahí a nuestros amigos quienes nos acompañan gracias ahí a los amigos que nos encuentran en sintonía de la grande de Solola pues ya cayó la lluvia por acá estamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes así que nuestro saludo cordial mis amigos gracias a los que se encuentran en sintonía vamos a seguir compartiendo más de esta bonita fiesta con todos ustedes ya se estará dando el inicio a este gran concierto vamos a esperar a que los maestros de la gran proyección inician ya con la música para también compartir esta bonita actividad con todos y cada uno de ustedes siempre compartan ahí de nuestra labor de transmisión para que más amigos también se puedan unir y juntos poder compartir más de esta bonita actividad más de esta gran fiesta que donde hoy vamos a disfrutar vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes saluditos ahí a los grandes amigos a quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros vamos a seguir saludándolos a cada uno de ustedes y estamos previo a lo que será la gran inauguración de la ampliación de carretera de aldea Xeborra Cecilia Cunén El Quiche donde pues estará amenizando la buena música marín orquesta la gran proyección la orquesta de Santa María Cunén los irreemplazables siempre con fuiris así que saluditos cordiales ahí a los maestros quienes tienen esta oportunidad también pues nos acompañan quienes también ya se encuentran por acá con nosotros compartiendo de esta bonita actividad continuamos con más de los saluditos mis amigos gracias a los que se encuentran compartiendo con nosotros gracias a los que se encuentran ahí visualizándonos compartan ahí siempre nuestra labor de transmisión déjenos también sus saluditos a ver háganos saber de dónde nos visualiza de dónde nos acompaña que con gusto vamos a estar enviándoles y el saludito cordial para Katy Jessen y Lush saludos aquí estoy viendo desde San Saxiguan no dice por acá saluditos cordiales a la gente linda de Saxiguan que también se reporta con nosotros ¿verdad? se reporta a través de la grande Zorola donde pues hoy estamos compartiendo en lo que es esa bonita fiesta así que saluditos cordiales ahí mis amigos muchas gracias por acompañarnos en esta hora de la tarde acá desde este bello lugar donde los estamos saludando donde estamos hoy compartiendo en lo que es nuestra labor de transmisión saluditos a todos los amigos quienes nos acompañan a todos los amigos a quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros en una tarde súper especial que papá Dios nos regala una tarde espectacular que papito Dios nos regala pues ya empezó a llover por acá con la gente linda de este bello lugar y vaya pues que ya se siente frío verdad ya se siente el frío por acá pero pues agradecemos a papá Dios por permitirnos la vida y la salud de poder también compartir con todos y cada uno de ustedes en lo que es esta gran fiesta así que continuamos con más de nuestra labor de transmisión amigos a través de la grande Zorola continuamos con más de nuestra labor de transmisión siempre irá a nuestros amigos por acompañarnos a través de la grande de Zorola donde hoy pues estamos compartiendo esa bonita actividad así que saluditos ahí entonces a cada uno de ustedes mis amigos a través de la grande de Zorola donde pues estamos compartiendo lo que es nuestra labor de transmisión ahí a los que se encuentran visualizándonos en esta hora de la tarde saluditos cordiales a cada uno de ustedes amigos mil gracias por acompañarnos por estar ya en sintonía a través de producciones la grande de Zorola pues vamos a continuar con más de los saluditos recuerda entonces nuestras transmisiones para estos próximos días donde vamos a compartir esas grandes actividades ayer estemos llevándoles nuestras tres labores de transmisiones ya que los compañeros estuvieron en la gran oficia de cumpleaños de Casemiro Chiroitza y su nieto a ver allá desde Cacerío Buenavista Zaxiguan Zaxiguan Zolola allá estuvieron los compañeros compartiendo su transmisión el día de ayer y pues también los demás compañeros del equipo tres estuvieron en el segundo aniversario de Mesa Espiritual desde Caserío Palay Aldea Paquip Tecpan Guatemala allá estuvieron compartiendo ellos la buena música Pedro y su marimba orequés mientras tanto pues nosotros el equipo uno estuvimos compartiendo ayer desde Maxul I Chichicacenango en la celebración del primer año aniversario de Agua Potable donde subo la buena música del grupo Brandly alternando con Reina Zagvicholense gracias a los jóvenes radicados allá desde Austin, Texas desde Sur Carolina y en Los Ángeles California gracias a ellos por la invitación por la confianza depositada hacia este medio allá estuvimos compartiendo nosotros el día de ayer verdad y pues también se vienen actividades muy importantes mis amigos donde por la cual vamos a compartir verdad con todos ustedes esperando que ustedes nos puedan acompañar puedan estar con nosotros 4 de abril del año 2023 estaremos en la gran inauguración del proyecto de acuñamiento de Aldea Paco Rantecpan desde con gracias a los Cocódex Extraordinario 2022 sector La Loma número 1 estaremos compartiendo la buena música de Marín Borquista Unión San Pedrano allá estaremos compartiendo esta bonita actividad esperando que ustedes nos puedan acompañar y puedan también estar con nosotros en la celebración de estas grandes actividades donde por la cual vamos a compartir vamos a disfrutar también con todos y cada uno de ustedes mis amigos así que siempre hay la invitación a cada uno de ustedes gracias amigos por estar en sintonía de la grande Sololá en esta hora de la tarde donde ya estamos compartiendo esta tarde súper especial con todos y cada uno de ustedes nos queda mucho que compartir recuerden que estaremos en el transcurso de esta tarde parte de la noche y parte de la madrugada ya que pues estaremos amareciendo por acá con la gente linda de este bello lugar también la gran fiesta en honor a San José Patierca de Exeldea Magdalena La Abundancia y Zacapulas el 21 de marzo ya estaremos compartiendo invita a la sucesión 21 de marzo donde estarán amenizando la buena música del maestro de los maestros de Zona Cero y los maestros de la Super Orquiza de Toto ya estaremos compartiendo la pista de baile el convite juvenil tunense gracias a nuestros amigos patrocinadores por la confianza depositada a este medio a los cuatro hermanos Tum radicados allá desde la Unión Americana también se vienen las fiestas en honor a San José Patriarca recuerde que también ese 19 de marzo estaremos allá desde Cipresales por ahí estaremos compartiendo también la gran fiesta en honor a San José Patriarca y ya estaremos compartiendo la buena música de la riquitosa el paisaje para que también ustedes puedan acompañarnos puedan estar con nosotros y compartir de las distintas actividades donde por la cual también vamos a compartir vamos a disfrutar con todos y cada uno de ustedes así que saluditos mis amigos muchas gracias por estar ahí compartiendo con nosotros a través de la grande de Sololá donde por supuesto pues el día de hoy estamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes donde pues estamos también compartiendo este día super especial con nuestros grandes amigos a quienes el día de hoy comparten con nosotros esta gran fiesta así que saluditos amigos a quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros saluditos cordiales a cada uno de ustedes muchísimas gracias por acompañarnos por estar ahí en sintonía de la grande de Sololá saludamos a la gente linda de Colonia La Vareida zona 18 ahí estamos compartiendo el pasado 11 de marzo ahí estamos compartiendo nuestra labor de transmisión también gracias a nuestros amigos quienes nos hacen la invitación saludamos al comité profista donde estamos compartiendo hace unos días verdad ahí estamos compartiendo nuestra labor de transmisión mis amigos gracias a cada uno de ustedes por la confianza también de opositada en este medio ahí estaremos compartiendo saluditos cordiales ahí a la gente linda allá de vamos a ver a la gente linda de Cantón Chunimach y Castenango saluditos cordiales ahí estaremos en el en el recibimiento de mesa espiritual en honor al abuelo Simón San Miguel Arcángel y la Virgen de Guadalupe próximo 13 de abril del año 2023 con la asociación nueva generación unión chunimense 2023 radicados allá desde la Unión Americana gracias a ellos por la invitación estaremos en el recibimiento de mesa espiritual de don Juan Calgua y su amada esposa María Suy Velázquez allá estaremos compartiendo estará amenizando la buena música en Marín Orquista Unión San Petrana con fuerza total alternando con Marín Orquista Indiana así que por allá los estaremos saludando mis amigos por allá estaremos compartiendo nuestra labor de transmisión gracias a nuestros amigos por la confianza depositada hacia este medio donde por la cual pues estaremos compartiendo estaremos disfrutando con todos y cada uno de ustedes estamos entonces en espera que pueda iniciar el concierto pues ya han transcurrido 30 minutos ¿verdad? de lo que habían programado ¿verdad? pero pues vamos a tener paciencia y esperar también a quienes dicen los maestros de Marín Orquista la gran proyección con más de la música con más pues el repertorio musical que ellos nos traen ¿verdad? que ellos nos traen en esta oportunidad así que bienvenidos y bienvenidas sean todos a nuestra labor de transmisión a través de la grande de Solola que no quieres nada más de mí que te fuiste con ese infeliz ¿qué importa? ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¿qué importa? que te va a matar la depresión que voy a vivir en el alcohol ¿qué importa? ¿qué importa? que te fuiste sin decir adiós que no te olvidas en mi colchón ¿qué importa? ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¿qué importa? que te fuiste sin decir adiós que te valen padres ese amor ¿qué importa? ¿qué importa? que te fuiste demasiado y que nadie te ha querido como yo así es la vida de caprichosa a veces negra a veces dolorosa así es la vida que me desangraste que me desangraste el corazón 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 Cuando no tengas dónde ir, cuando te sale la nariz Cuando te duela la cabeza y se te miran las cervezas Cuando las alas de tu avión se derretan sin razón Y el cáncer de la soledad estaría matando en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad Preguntarás en dónde están, preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Eso, y que sigan las fiestas Vamos a convencer a nuestro amigo Gustavo Nimajay Ahí está disfrutando, pársela bien Nos ha solicitado este tema Al estilo de Miguel Ángel Zunis, María Marquesta ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Por acá vamos a seguir con otra música, entonces... ¡Que la banda arriba! ¡Que la banda arriba! ¡Que la banda arriba! ¡Fueltecita! ¡Muy bien, entonces, de esta manera le damos inicio a lo que es... ...este y gran evento, este gran concierto, amenizado por la marimorquista de Araproyection, ya han iniciado hoy a su concierto. Muchas gracias a nuestros grandes amigos Quienes ya nos acompañan Quienes ahí se encuentran compartiendo Con nosotros en esta ocasión Vamos a compartir esta tarde Esta tarde es súper especial Saluditos a los que ya se encuentran en sintonía A los que ya nos acompañan a través de la grande Y solo la Bienvenidos y bienvenidas sean todos a nuestra Labor de Tramisión Vamos a trasladarnos con el audio original Familia que por acá Se reúnen acompañándonos Muchas gracias con su grata presencia También estamos saludando A todos ustedes de esta hora muy especial de la tarde Saludamos ahí a Erlinda Calel Que ya Viendo en vivo dice por ahí Dice por ahí Erlinda Calel Por supuesto saludos especiales a todos los amigos Que por ahí Nos visualiza a través de este medio de comunicación Para el super guatemalteco Dice por ahí Por ahí dice a los 100 Para el compadrito también Amigos que por ahí nos acompañan Acá en este bello lugar Donde estamos compartiendo Nuestro repertorio musical Llevando nuestro Repertorio por supuesto En esta línea tarde Donde estamos compartiendo con los amigos De este bello lugar Sean todos bienvenidos y bienvenidas Muy buenas tardes amigos En diferentes lugares Amigos radicados Y la Unión Americana también Saludos especiales Un fuerte abrazo a la distancia Seguimos complaciendo entonces Con más de la música Al estilo nuestro De la gran proyección Por supuesto Viene para complacer maestro Venga Eso por acá Vamos a seguir con otra música Entonces temas especiales Ahí para todos ustedes En esta tarde especial Ahí para todos los amigos De acá De Chobor Cecilia Ahí para todos los amigos Visitantes Bienvenidos y bienvenidas A pasársela bien Por esa Tarde muy especial Vamos a seguir Compraciendo maestro Vamos a cambiar el ritmo Ahí para Ángela Eso viene ¿Está bien con nosotros? ¿Está bien con nosotros? Oh, oh Hey, 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 hey Oh, oh En la placita de la vieja variada Sé que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si me ha sufrido ¿Qué sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis brazos Te aseguro que no sufriría más a nadie Con lo que yo le sigo pensando Me castigaría con la bacheranga 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 En la placita de la vieja variada Sé que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si me ha sufrido ¿Qué sería de la pobre brujita? Si llegara a caer en mis brazos Te aseguro que no sufriría más a nadie Con lo que yo le sigo pensando Me castigaría con la bacheranga Con la bacharanga, con la bacharanga 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 Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Muevas en todos, muevas en todos Muevas en todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo ese baile contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el tucanazo Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo, el tucanazo Este es el baile del tucanazo, el tucanazo, el tucanazo A todo el mundo ese baile contagiado Ahora todos dicen así Bailemos con el Tucan, bailemos con el tucanazo Bailemos con el tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el tucanazo Bailemos con el tucan, tucan, tucanazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que le están pasando de lo mejor en esta hora Voy a empezar la tarde, una tardecita muy, pero muy alegre, por supuesto Entonces sigamos conversando, maestro, con más de la música Para alegrar corazones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. ¡Gracias por ver! 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 Proyección María Elena yo vine a ver A proponerle todo mi querer Dije que quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te haciéndole Ya te soñaba mi corazón Y por la noche tu me soñabas Ella decía para darte mi amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, María Elena María, María, linda morena 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 Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero mal y no tiene tus ojos Ven a mi brazalita morena, que disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba la de mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena Oye mi Teresa Y vamos a bailar cumbia mi amor Yo siempre la llave para ti Caminando por las calles me encontré Hola linda morenica Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por las calles me encontré Hola linda morenica Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a contar Teresita Te voy a conquistar Teresita Te voy a dejar Para el amigo extremerario A través de producciones de grandes salos Arriba, arriba, arriba mis amigos Llegó Cecilia Eso salos Muy contento a bailar yo el albité Una abrazo Y me dijo Y me dijo Si se puede bailar Y me dijo En la noche luna luna Muy contento a bailar yo el albité Una abrazo Y me dijo Si se puede bailar En la noche luna luna Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a gozar Teresita Te voy a conquistar Teresita Te voy a dejar Te voy a dejar Eso muchas gracias Muchas gracias De poco placer Música Para todos ustedes En esta tarde especial Tarde de pieza Acá con los amigos de Showboard Cecilia Por supuesto Para todos los amigos Visitantes por ahí Ya se encuentran Discutando nuestra música En esta pieza Super especial Así que por acá Vamos a seguir complaciendo ahí Esperamos que la están pasando De lo mejor Para esta tarde Tarde de pieza Vamos a seguir Con la música Música maestro Música siempre De la gran proyección Esto suena Música maestro 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 ¡Gracias! 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 A todos los amigos y familia Que por acá Nos visitan con su grata presencia Muchísimas gracias por hacerlo Por estar aquí compartiendo Esta gran alegría con todos ustedes Amigos de la aldea Cheborra Cecilia Por supuesto donde estamos Ubicados, donde estamos presentando Nuestro repertorio musical Con los amigos en esta linda tarde Seguimos complaciendo con más de la música Para alegrar corazones Por supuesto, viene maestro Me siento muy contento Me siento muy feliz Y al fin de semana me quiero divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Y al fin de semana me quiero divertir El verde me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me queda bien El domingo me enredo con quien me queda bien Feliz, feliz, feliz... Feliz, feliz, saludos y para la familia Castro En San Miguel, un pantalón, solo dos sepan Para el gran amigo, don Antonio Castro Y aún el amigo americano, saludos y especiales Besos, proyección Bailar de caballito es un ritmo muy sensual Si yo no bailo contigo, si hay oportunidad Bailar de caballito es un ritmo muy sensual Si yo no bailo contigo, si hay oportunidad El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa, la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa, la que me trata bien Producciones, la grande HD Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, 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 Eso, eso, por acá seguimos con la música Con más ritmo y sabor para esta tarde especial Para todos los amigos y amigas por ahí Bienvenidos y bienvenidas A través de la grande Zorola, saludos ahí Para mis amigos en Casica, saludos especiales Vamos a seguir con eso Bueno, dice, saludos, buena transmisión Aquí viene desde Nuevo Relegal, Luciana, dice por ahí Buena música, me puede complacer con una música Botella tras botella Y una de mujeres tan bella Dice, epa, pero me complace en la compadre Buena música, dice por ahí, muchísimas gracias Familia de Tierra Blanca, os mandame, epa Para mis amigos, Sergio Us De Monoruga, cabeza de tortuga Se estiria, se merruga Y le se va molestando Se va estirando, se va estirando Se pone bravo al que le se sacariciando De Monoruga, se pasa de tanuda Hay veces que matura Y es amorezando Se va estirando, se va estirando Y de coraje, se al color se va cambiando La compadre La compadre La llevo por todito a la ciudad No olvido es a todo dar Es peligrosa, llega al despertar Péltame en la orugaya Eras que me desarruga Que me hagas que te sano ¡Peligrosa en el verdad! Péltame en la orugaya Eras que me desarruga Que me hagas que te sano ¡Peligrosa en el verdad! ¡Peligrosa en el verdad! Pero mi oruga Se pasa de tanuda Hay veces que matura Y es amorezando Se va estirando Se va estirando Y de coraje, se al color se va cambiando Mi oruga Se acopasear La llevo por todita la ciudad No olvido es a todo dar Es peligrosa, llega al despertar Péltame en la orugaya Eras que me desarruga Aunque me hagas que te sano ¡Peligrosa en el verdad! Péltame en la orugaya Eras que me desarruga Aunque me hagas que te sano ¡Peligrosa en el verdad! Dispiértame en la bruga, ya dirás que deje esa arruga Aunque veas que deje esa luz, peligrosa de verdad Dispiértame en la bruga, ya dirás que deje esa arruga Aunque veas que deje esa luz, peligrosa de verdad Póngale sabor, póngale sabor Didero, policía Pierta melán, pierta melán, pierta melán, pierta melán, pierta melán, pierta melán Pierta melán, pierta melán, pierta melán, pierta melán, pierta melán, pierta melán, pierta melán esta gran alegría con los amigos que por acá nos acompañan por supuesto estaremos aquí compartiendo también orlas por las noches también saludamos a todos los amigos y invitamos también a los amigos y vecinos cercanos a que nos acompañen hoy por la noche gran baile social por supuesto para alegrar este gran evento juntamente con los amigos de este bello aldea por supuesto seguimos comprasiendo con más y con más de la música para todos los amigos que desde ya nos acompañan muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente y saludamos también a los amigos organizadores de esta gran fiesta muchas gracias por invitarnos estamos acá compartiendo nuestro repertorio musical viene para complacer con más de la música algo muy bonito para complacer y maestro, ahí para todos los amigos bienvenidos ahora sí quiero la que te gusta ¡suscríbete! 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 La suerte es un poco nerviosa, que la tengo que calmar Yo estoy con una cumbia, sé que lo voy a encantar Es que la cosa es venenosa, y no la tengo que sacar Yo voy a tocar una cumbia, sé que lo voy a encantar ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! Música La suerte es un poco nerviosa, que la tengo que calmar Yo estoy con una cumbia, sé que lo voy a encantar Es que la cosa es venenosa, y no la tengo que sacar Yo voy a tocar una cumbia, sé que lo voy a encantar Música Muchas gracias, muchas gracias Por acá seguimos con la música En esta tarde especial Música Música siempre, de la gran prevención para todos los seres Ahí para alguna cena, todos los amigos y amigas por ahí Vamos a seguir con eso Ahí para que sigan disfrutando para hacer una fiesta Esto suena Música Yo no sé por qué será Que al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Ay Ay Yo no sé lo que me pasa Yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temer Y mi amor, no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte besar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no te puedo, mi amor, declarar Si no, 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 será Música Y si, 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 si Música Yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Yo no sé lo que me pasa ¿Por qué será? Yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temer Y mi amor, no, 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 no La roca pisera Muy bien, muchas gracias Hemos complacido Temos musicales que por aquí nos tenemos preparado Para todos ustedes, amigos Por supuesto, saludamos también a los amigos Que por acá Nos visualizan en este medio de comunicación Por ahí dice Gracias por tu Por acompañarnos Saludos también a los amigos De producciones Saludos también a todos los muchachones Saludamos también a todos los amigos Visualizando En diferentes lugares Amigos en casita Saludos también a todos los amigos Amigos también Aguas Condidas Santa María Saludos especiales Para el amigo Domingo de León Buenas tardes Ajá Provisión Arriba, arriba Santa María Cule Macorina 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 Ponte la mano aquí Ponte la mano aquí Ponte la mano aquí Ponte la mano aquí Seguimos complaciendo con más De la música para todos los amigos Eso Hoy estamos saludando A toda la gente linda que para acá se acompaña Muchas gracias por ser compañía Estamos muy compartiendo Proyección ¿Qué será de ti cuando yo me vaya? Muy lejos de ti Te di mi cariño No la valoraste Todas las palabras de amplitud Tú lo mataste Te di lo mejor Lo que yo tenía Y mi corazón se paró Por mi vocacía Voy a matar mi trago Pa' tripear un rato Lo siento en mi espalda Ay, me siento raro Voy a tomar mi trago Pa' pillar un rato Lo siento en mi espalda Ay, me siento raro Bueno Bueno A ver, a ver, a mis amigos Proyección ¿Qué será de ti cuando yo me vaya? Voy lejos de ti Te di mi cariño No la valoraste Todas las palabras de amplitud Tú lo mataste Te di lo mejor De lo que yo tenía Y mi corazón se paró Por mi vocacía Voy a salir A despejar mi mente A buscar mi gente De esta verdad potilla Yo ya no morré Yo ya no solete Ahora todo el mundo A bailar también Proyección Eres vivo Bueno Oh yeah Eso, muchas gracias Muchas gracias Estamos complaciendo música Variando ahí Nuestros temas Ahí para todos ustedes Ya que Nos encanta complacer ahí A todos los amigos Ahí para El amigo Manuel Por ahí A la familia Tiquiramos saludos ahí Mis amigos de acá De este hermoso lugar Así que Vamos a seguir con la música Maestro Ya que Nos encanta complacer ahí A todos los amigos Organizadores Para esta gran fiesta Muchas gracias Por habernos invitados Ya que Muy contentos De estar acá Con todos ustedes En esta tarde especial Vamos a seguir Vamos a seguir maestro Viene complaciendo con eso Para Todos los amigos Y amigas por ahí A los amigos Que nos ven a través De producciones Y la grande De Sololá A mis amigos En casita El saludo Es muy especial Ahí para todos Vamos a seguir Con la música maestro Música siempre De la gran proyección Complaciendo con eso Música Música Oye, oye Pero que sabor El sabor Sin la proyección Música Ay, pero algo así Música 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 Vamos a seguir Vamos a la playa Vamos a empezar Con lindas y amigas Y panas y até Encontré yo Tú me hice una feria Vámonos solitos Vamos a gozar Es un linda playa Vamos a gozar En el río largo Lago de Quiján Es un linda playa Vamos a gozar En el río largo Lago de Quiján Vamos a la playa Vamos a gozar Con lindas y amigas Y panas y até Encontré yo Tú me hice una feria Vamos a ir Vamos a gozar En su linda playa Vamos a gozar En el río largo Lago de Quiján En su linda playa Vamos a bailar En el río largo Lago de Quiján Lago de Quiján Lago de Quiján Lago de Quiján Vamos a bailar, en el medio lago, la golecita En su linda playa, vamos a bailar En el medio lago, la golecita Vamos a la playa, vamos a gozar Con lindos chavitas, sepan el caché Que el otro día cubre en su gran feria Vámonos hoyitas, vamos a gozar En su linda playa, vamos a bailar En el medio lago, la golecita En su linda playa, vamos a gozar En el medio lago, la golecita Música Eso por acá, vamos a seguir con la música Es que es la hora de la tarde Ahí para todos los grandes amigos Que por acá nos acompañan por esta tarde especial Ahí los amigos de Ya no vengan por ahí A los amigos de Agua Escondida Salud Especiales Ahí para todos los amigos que ya nos acompañan Así que bienvenidos y bienvenidas A seguir disfrutando por esta hora de la tarde Ya que por acá vamos a seguir con la música Ahí para Seguir disfrutando Vamos a seguir con la música maestro Para todos los amigos que nos ven a través de Provisiones La Grande de Soloná Los amigos en casita Salud Especiales ahí para La familia Castro Ahí para mi gran amigo Antonio Castro Desde la Unión Americana Salud Especiales ahí La Congregación 2000 Saludos ahí A mis amigos de San Miguel de los Guantan Vamos a seguir con la música maestro Viene sonando de esa manera Ya que por la noche también todos los invitados Para el gran baile social Siempre con la música de la gran proyección Vamos a conocer con eso Lo más nuevecito Ya tenemos en nuestro repertorio musical Vamos a conocer con la música maestro 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 Lamento que haya pensado que iba a llegar Madrid es esta aventura, perdí de la cordula Yo solo vivo el momento, los compromisos no van por mí Contigo no es diferente, no hay la excepción No te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy un hombre y le pasó Y me pasó, me la pasó Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a cobrar, pero hay que vivir porque no hay más Y levanten la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra Que llega a su casa, a la hora que quede Al que no le regale, al que no le revisan el celular El que toma el whisky, el que fuga un poquito Que levante la mano, el soltero feliz Óyelo compadre Vámonos a A través de Pro, pro, producciones De las grandes personas hablaban Lamento que haya pensado que iba a llegar Más lejos de la aventura Perdí de la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves, no te claves Solo vamos a cobrar, pero hay que vivir porque no hay más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra Que llega a su casa, a la hora que quede Al que no le regale, al que no le revisan el celular El que toma whisky, el que fuga un poquito Que levante la mano, el soltero feliz No paren Como dice el tatuato Se lo sienten por los casados Eso Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 lunes. Estamos iniciando la semana y la iniciamos muy bien, la iniciamos con pie derecho, pues contamos con vida, contamos con salud y sobre todo también, bueno, iniciamos trabajando, ¿verdad? Es una bendición de Dios poder compartir ese día muy especial, ya pues llevamos saludándolos en esas transmisiones, ya los cuatro días de transmisiones que estamos compartiendo, pues gracias a los grandes amigos donde hemos compartido estas grandes actividades, estamos compartiendo las distintas fiestas en esas fechas, esos días, el mes de marzo, ¿verdad? Donde por la cual también hoy estamos compartiendo la fecha trece, trece de marzo del año dos mil veintitrés, pues ya que el tiempo va avanzando muy rápido, los minutos transcurren, las horas y los días también, pues ya estamos compartiendo el tercer mes del año y estamos compartiendo el día trece ya del tercer mes del año dos mil veintitrés, donde por la cual, pues también hoy agradecemos a Papá Dios por otro día más de vida, por la oportunidad que nos da de poder compartir con todos ustedes en lo que es estas grandes actividades. Por acá estaremos compartiendo la invitación para la gente linda acá de Aldea Shebor, nuestro saludo cordial a los vecinos y con vecinos, a quienes ahí nos escuchan a través del audio, a quienes ahí se encuentran escuchándonos desde casita, la invitación se las extendemos para que nos puedan acompañar, para que puedan llegar acá con nosotros y compartir en lo que es esta gran fiesta, donde por la cual hoy nos encontramos compartiendo con todos ustedes, hoy estamos difundiendo lo que es esta bonita actividad. Gracias a los amigos quienes nos han hecho la invitación, quienes también, pues nos han extendido la invitación para poder estar acá con todos ustedes, poder acompañarlos, poder también formar parte de esta gran fiesta. Recuerde que estaremos acá toda la noche, también estaremos en el transcurso de la madrugada por acá, ¿verdad? Ya que pues los grandes amigos nos han hecho la invitación para poder disfrutar en lo que es esta fiesta y pues es una bendición de Dios también que les ha regalado en lo que es en la ampliación de la carretera, ¿verdad? Del camino por acá con la gente linda acá de la aldea Chabor. Muchas bendiciones a los señores Cocodes, a los señores Comité, tanto como Comité Profiesa y también los organizadores de esta bonita actividad donde por la cual hoy estamos compartiendo. Siempre saludamos ahí a los amigos colaboradores, organizadores, también radicados allá desde la Unión Americana que seguramente ahí se encuentran compartiendo con nosotros en los diferentes estados. Nos saludamos en esta ocasión, seguramente ya nos acompañan y ya se encuentran ahí compartiendo con nosotros a través de Producción El Arande y Zololá, donde el día de hoy estamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Para mi amigo Edgar Osvaldo, saluditos cordiales. Después de, uff, cuántos años nos volvemos a saludar. Pues es un gusto, pero no ha cambiado para nada, sigue siendo el mismo, creo yo. Ahí estamos entonces, saluditos cordiales. Ahí a nuestros grandes amigos, quienes en San Bordoniad nos acompañan a través de la grande Zololá, donde hoy estamos difundiendo lo que es esa bonita finza. Así que saluditos cordiales para cada uno de ustedes, quienes ya se encuentran por acá con nosotros. Una buena instancia para los amigos quienes ya nos acompañan, a quienes ya se encuentran por acá con nosotros. Bienvenidos sean todos. Por acá vamos a disfrutar, no vamos a pasarla muy, pero muy bien. Vamos a disfrutar de esta gran fiesta. Pues siempre le decimos a Papá Dios por estas grandes bendiciones. Quien nos regala también de poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Ya pues vemos que ya la tarde está cayendo y al manto oscuro en la noche se viene acercando poquito a poquito. Pues es una bendición de nuestro creador informador. Quien nos regala también de poder compartir con todos y cada uno de ustedes en lo que es esta fiesta. Seguimos con más a través de la grande Zololá. Muchas gracias amigos por acompañarnos en lo que es esta tarde súper especial, donde por supuesto pues hoy estamos compartiendo ya pues inició el concierto amenizado por los maestros de la gran proyección que desde Santa María Cunin nos acompaña en esta oportunidad para poder también presentarnos su repertorio musical. Pues ya escuchamos el primer Z. Está bastante variable y seguramente pues nos traerán más música después del descanso. Ya que pues ellos se han tomado su primer descanso, el primer descanso en esta tarde y pues si es así como vamos compartiendo, vamos disfrutando con todos y cada uno de ustedes en lo que es esta bonita actividad. Saluditos cordiales para cada uno de ustedes amigos a quienes ahí se encuentran en sintonía a través de la grande Zololá, donde pues estamos llevándoles nuestra labor de transmisión. Vamos a intentar saludar a cada uno de ustedes amigos, vamos a intentar pues leer los comentarios, ya que como lo comentábamos por acá pues está un poco baja la señal, tenemos muy poquita cobertura, pero pues intentaremos también saludar a nuestros grandes amigos, quienes en esta ocasión nos acompañan. Así que saluditos cordiales. Gracias amigos por estar compartiendo con nosotros en lo que es esta bonita actividad. Saluditos cordiales, amigos, quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros a través de la grande Zololá. Saluditos ahí a cada uno de ustedes. Vamos a intentar saludar ahí a los grandes amigos, a quienes ahí se encuentran en sintonía. Pero ya que vemos varios de los amigos conectados, compartan nuestra labor de transmisión, mis amigos, para que también más de los amigos puedan conectarse, puedan también estar compartiendo con nosotros a través de la grande Zololá. Para Miguel Maldonado, Maldonado. Hola, no hice por acá. Bienvenidos, muchas gracias. Para Miguel López, Irma Tejúm. Para los grandes amigos, quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros. Saluditos ahí a Miguel López. Saluditos por acá. Ahí está. Saludo cordiales. Saluditos por acá. El saludo cordial ahí a los grandes amigos, quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros en esta tarde. Es súper especial. Recuerden que estamos transmitiendo a través de la grande Zololá HD. Ahí estamos totalmente en vivo para los amigos quienes pues nos desean ahí acompañar a través de la transmisión. Por supuesto, pueden ahí buscar la página. Recuerden que es una nueva página donde estamos transmitiendo. Se los agradeceríamos bastante si compartieran la transmisión para que también más de los grandes amigos se puedan conectar, ya que pues tuvimos problemas con la antigua página. Pero pues estamos totalmente en vivo a través de la grande Zololá HD, donde hoy estamos llevándoles nuestra labor de transmisión. Para los grandes amigos quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. Siempre saludamos a los señores organizadores, señores colaboradores, con mi tiempo fiesta, quienes también han hecho posible lo que es esta gran actividad y sobre todo han hecho posible el concierto de los maestros de Marín Borgesa, la gran proyección. Quienes, el día de hoy son los encargados de alegrarnos la tarde, noche y madrugada también para donde vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes. Feliz lunes, feliz inicio de semana para cada uno de ustedes, amigos, quienes ahí se encuentran, pues compartiendo con nosotros, esperando que todo lo que realizó ese día, pues le haya salido de la mejor manera, ¿verdad? Y haya disfrutado de estas grandes actividades. Gracias a nuestros grandes amigos quienes ahí se encuentran en sintonía, a quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros a través de la grande de Sololás. Es un gusto, podéis saludar a nuestros grandes amigos, a quienes ahí se encuentran en sintonía, compartiendo con nosotros en lo que es esta bonita fiesta, compartiendo con nosotros en lo que es esta bonita actividad. Es un gusto, un placer enorme, podéis saludar a todos los amigos, a quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros, pues en esta tarde muy, pero muy especial. Así que saluditos mis amigos, el saludo cordial ahí a los grandes amigos, ahí en casita, en el trabajo, ¿verdad? Donde quiera que se encuentren, pues es un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes, poder compartir en lo que es esta bonita actividad. Siempre gracias ahí a los que se encuentran en sintonía. Aquí ayer estuvimos compartiendo ahí con nuestros grandes amigos de Maxul I, Chichicasenán, a nuestro saludo cordial también ahí para ellos, a los jóvenes, se radicamos allá desde la Unión Americana, y ayer estuvimos compartiendo de la buena música de agrupación Brandly, quien estuvo alternando con los maestros de Reina Sanguicholense. Por ahí estuvimos compartiendo el día de ayer, en el transcurso de la mañana, tarde, y por supuesto también noche, también a esta hora, desde la madrugada del día de hoy, estuvimos compartiendo allá con ellos, y pues gracias a nuestro Dios poderoso, que sin ninguna inconveniencia, pues ya estamos por acá compartiendo con todos ustedes de nuestra labor de transmisión. Para Juan Abrilino Puchivalán, saluditos, Liam García, saludos a Miguel López, a Miguel López, ahí estamos, saluditos cordiales, también ahí se reporta con nosotros a través de los comentarios, déjenos ahí su comentario, háganos saber de donde nos visualiza, donde nos acompaña, que acá con gusto vamos a estar saludándolos, con gusto vamos a estar acompañándolos en el transcurso de esos minutos que nos han cedido los maestros también, a que ellos se han tomado su respectivo descanso, seguramente en unos momentos, en unos instantes, se estarán de vuelta con nosotros, para seguir compartiendo más de esta bonita actividad, para seguir compartiendo más de esta gran fiesta, en este día muy pero muy especial, donde por supuesto hoy estamos compartiendo, y estamos disfrutando con todos y cada uno de ustedes, amigos que nos encuentran aún en casita, la invitación se las extendimos para que puedan llegar acá con nosotros, para que puedan venir y acompañarnos, para poder también disfrutar de esta fiesta, habrá bailecito social, inclusive ahorita ya puede, pues buscar pareja, ya puede empezar a bailar y a disfrutar de la noche, verdad, ya que pues el manto oscuro en la noche se viene acercando ya, en esa tarde, pues es una bendición también, de poder compartir con todos ustedes en lo que dicen estas grandes actividades, y por cierto también la invitación se las extendemos para que nos puedan acompañar en nuestros próximos eventos, próximas actividades, transmisiones también, donde pues estaremos saludándolos, nuestro saludo cordial a la gente linda allá de Cipresales, Chajaxalolá, nuestro saludo cordial ahí para ellos, en especial a los amigos, a la asociación allá de Chajaxal, que les pues presentan su concierto en honor a San José Patriar, allá estaremos compartiendo de la buena música, de la riquitosa Ecos del Paisaje, los imparables del momento, nos estarán acompañando en esta oportunidad del próximo 19 de marzo, allá estaremos compartiendo dentro de 8 días, por allá los estaremos saludando, así que gracias ahí a nuestros amigos quienes nos hacen la invitación para poder también compartir en sus momentos muy especiales, ya que también se vienen fechas muy importantes, donde por la cual vamos también a compartir y disfrutar de estas grandes actividades, saludamos a la gente linda allá de Momocenango, ahí estuvimos compartiendo el pasado viernes, estuvimos compartiendo lo que es la celebración del tercer viernes de Cuares, ahí estuvimos compartiendo que por cierto también pues ya se acerca la semana mayor, poquito a poquito se viene acercando lo que es esa fecha muy importante y pues gracias a Dios, verdad, de permitirnos la vida y la salud, también de poder compartir esas fechas muy importantes al lado de nuestros seres queridos, ya que pues hoy tenemos la dicha de poder compartir acá con todos ustedes, de poder saludarlos a cada uno de ustedes, habrán amigos que desearían estar por acá, pero pues bien sabemos, verdad, por alguna u otra razón no pueden llegar o quizás se encuentran enfermos, en una cama, sin poder levantarse, usted que tiene la dicha, usted que tiene pues el placer de poder también compartir esas grandes actividades, de poder contar con salud y vida, de poder estar acá, pues pásensela bien, disfrute de las maravillas de la vida que nuestro creador y formador del universo nos ha regalado y también pues compartan con nosotros en lo que es, estas grandes actividades, momentos muy especiales, donde pues el día de hoy estamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes, por acá estamos el día de hoy, pues ya se siente frito por acá con la gente linda acá de Aldea Shabor, Cecilia con el Queche, por primera vez estamos por acá, bueno, al menos yo, por primera vez estamos por acá, visitándolos a cada uno de ustedes, gracias a nuestros amigos, a quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros, verdad, por acá estamos felices y contentos de poder saludar a la fiel audiencia a través de la gran ley celular, a nuestros amigos quienes el día de hoy se encuentran por acá con nosotros, vemos que acá se encuentran los amigos acompañándonos, verdad, pues gracias por estar compartiendo con nosotros en lo que es, pues esta bonita fiesta, esta bonita actividad en esta hora de la tarde, vamos a seguir saludando a los amigos quienes se reportan con nosotros a través de la grande y saludar, para Juan Abrelio Puchivalán, para Liam García desde Houston, Texas, no hay saludos para Máximo Ailón también, estoy viendo desde el día llano del Coyote, Aguacatán, saludos para Juan Abrelio Puchivalán, para Freddy Tui, nuestros saludos cordiales, a la gente linda allá de Escuintla, saludos cordiales, a mi amigo Marcos Moluch, originario allá de Pamochen, en Santa Lucía, la reforma, la asociación Nueva Generación, nuestro saludo cordial también, el próximo año ya estaremos, ya estaremos saludándonos. A la gente linda vamos a ver más de los saluditos, para Dico López, saludos cordiales, Isabela Pundestin, Florida, nos dicen por acá, saludos cordiales, a nuestros grandes amigos paisanos, radicados allá desde la Unión Americana, quienes también ya se encuentran dejándonos sus comentarios, saludos cordiales, a la gente linda, allá de la zona dieciocho, en la ciudad capital, allá estaremos compartiendo el pasado sábado once de marzo, ahí estaremos compartiendo con ellos, saludos cordiales a la familia Coctuiz, nuestro saludo cordial ahí a ellos, ahí estaremos compartiendo nuestra labor de transmisión, el pasado once de marzo, gracias a ellos que nos han invitado también, para poder compartir estas grandes actividades. Dico López también se reporta con nosotros, a través de los comentarios, muchas gracias allá a los amigos por acompañarnos, a la gente linda allá de Buena Vista, Sololá, nuestro saludo cordial también, allá estuvieron compartiendo los compañeros el día de ayer, ya que ayer estuvimos compartiendo nuestras tres labores de transmisión, el equipo uno, estuvo compartiendo desde Maxul I, Chichicacenaz, el equipo dos, estuvo allá desde Buena Vista, Sololá, y el equipo tres, pues los estuvo saludando allá desde Tecpan, Guatemala. Y nosotros pues seguimos con las transmisiones, el día de hoy solo estamos en una labor de transmisión, pues acá estamos saludándolos, por acá estamos hoy compartiendo con la gente linda de las diferentes aldeas, sectores, parajes de Cunen, Cichic, nuestro saludo cordial a la gente linda de Cinda Cunen, en los diferentes lugares, saluditos cordiales ahí a cada uno de ustedes, esperando pues a que nos puedan acompañar, a que puedan llegar acá con nosotros, a compartir en lo que es esta pues noche ya, verdad, ya que pues el manto oscuro de la noche nos ha cubrido, y pues acá estamos compartiendo lo que es esta bonita actividad con todos y cada uno de ustedes, por acá nos encontramos hoy compartiendo, por acá estamos disfrutando lo que es esta bonita fiesta, donde pues también la veníamos mencionando desde días anteriores, semanas anteriores, y pues es una bendición de papá Dios también que nos regala la vida y la salud, de poder también saludarlos, de también poder estar por acá el día de hoy, y compartir en lo que es esta gran oficia, compartan nuestra labor de transmisión a mis amigos, para que también más de los amigos se puedan conectar y seguir disfrutando más de Instagram, de la gran oficia, Juan Yachón, saluditos cordiales, Michael López, también se reporta con nosotros a través de los comentarios, donde por supuesto pues es un gusto, un placer enorme poder saludar a cada uno de ustedes, amigos, muchas gracias por estar ahí en sintonía de la grande Solulá, donde hoy pues estamos difundiendo lo que es esta labor de transmisión, saludamos a la gente linda, vamos a ver a la gente linda allá de Cantón y Agua Escondida, Chichica Senango, nuestro saludo cordial, ahí a nuestros amigos, allá estaremos compartiendo este próximo 18 de marzo, por allá los estaremos saludando en el aniversario de la Iglesia Evangélica Misioneros, 20 cosas, poder de Dios, allá estaremos saludándolos, tendremos grupos, solistas, cantantes, también tendremos predicadores invitados, la invitación para que nos puedan acompañar en esta bonita fiesta, donde pues será un gusto, un placer enorme poder saludar a cada uno de ustedes, poder compartir de las distintas actividades, por la cual pues gracias a nuestros amigos patrocinadores, quienes también nos han hecho la invitación para poder compartir de esas grandes actividades. La invitación le damos para que nos acompañe este próximo 4 de abril, estaremos en la gran inauguración del proyecto de adoquinamiento, desde el DEA Paco RAL, Tecpan, Guatemala, invitan a los señores del Cocode Extraordinario 2022, sector La Loma número 1, donde estaremos compartiendo la buena música de los maestros de Marín Borquista Unión San Pedrana, gracias a nuestros amigos patrocinadores por la invitación, por allá los estaremos saludando a través de producciones La Grande de Sololá, también este próximo 25 de marzo, los estaremos saludando allá desde la Iglesia Abilamiento Pentecostés Central, Cartón Agua Escondida, Chichica, Zenango, en el kilómetro 101, por allá los estaremos saludando, estaremos en la gran fe, selección de gracias a Dios por la familia Tolrachón, allá estaremos, estarán, pues, nos estará acompañando Jacobo Reynoso y los surgidos de Cristo, por allá estaremos compartiendo esta bonita actividad, tendremos también solistas, predicadores, cantantes invitados, que nos estarán acompañando en esta fecha muy importante, así que la invitación para que ustedes puedan acompañarnos, puedan estar compartiendo con nosotros de lo que será esta gran actividad. La invitación le damos para que nos acompañe la gran fiesta en honor a San José Patriarca, desde el Día Magdalena de la Abundancia, Zacapulas, El Quiché, próximo 21 de marzo, invita la Asociación 21 de Marzo, que les presenta su gran concierto, amenizado por los maestros de Zona Cero, alternando con los maestros de la Super Orquesta de Tonto, ya estaremos compartiendo, a partir de las nueve de la mañana estaremos iniciando nuestra labor de transmisión, en la pista de baile tendremos al convite juvenil tunense, ellos nos estarán acompañando a esta bonita actividad, gracias a nuestros amigos patrocinadores de Producción Inlanda y Solola, a los cuatro hermanos TUM radicados allá desde la Unión Americana, así que nuestro saludo cordial a los hermanos TUM radicados allá desde la Unión Americana, quienes han hecho posible esta labor de transmisión, a través de la grande Solola, por allá los estaremos saludando, por allá estaremos compartiendo esta bonita actividad, mis amigos, siempre gracias ahí a los que nos hacen la invitación, en especial amigos patrocinadores, quienes hacen posible las diferentes actividades, fiestas también que se celebran en los distintos departamentos, comunidades, parajes de la Isla Vía, Guatemala, que por nosotros felices y contentos de poder acompañarlos, de poder también estar con todos ustedes, en la celebración de los diferentes eventos, diferentes fiestas también que se acercan. El próximo 20 de marzo estaremos saludándonos en la fiesta de cumpleaños de la familia Vázquez Torín, de don Nicolás Vázquez Conk y doña Sabina Torín Cuca, ya estaremos compartiendo los 73 años de vida de los esposos en esta abordoneada, ya estaremos compartiendo la buena música de los imparables del momento, las riquitosas icons del paisaje, nos estarán acompañando en este magno evento, desde Cacerío, Shehoyú, Shajayak, Sololá, Transmisión Internacional a Través de Producción El Aranda y Sololá, por allá estaremos mis amigos, por allá estaremos saludándolos, así que la invitación está extendida a partir de las 10 de la mañana, pues estaremos iniciando nuestra labor de transmisión, gracias ahí a nuestros amigos por la confianza, depositada hacia este medio para también poder difundir, poder compartir estas grandes actividades, ya lo mencionaba, el próximo 19 de marzo estaremos saludándolos en la gran fiesta, en honor a San José Patriarca, desde Cacerío, Cipresales, Cantón, Shajayak, Sololá, a partir de las 11 de la mañana estaremos iniciando nuestra labor de transmisión, donde estará amenizando la buena música, de la riquitosa Ecos del Paisaje, ya estaremos saludándolos a través de Producción El Aranda y Sololá, gracias a nuestros amigos por la invitación, y la confianza también depositada hacia este medio, donde por supuesto estaremos llevándoles todas las actividades, que se estarán realizando para este próximo 19. Próximo, vamos a ver, este próximo 13 de abril, los estaremos saludando desde el sector 2, Cantón, Chulimachi, y Cacerán, los estaremos compartiendo en lo que será el recibimiento de mesa espiritual, en honor al abuelo Simón, y San Miguel Arcángel, y la Virgen de Guadalupe, de Don Juan Calgua Axtalam, y su amada esposa, María Azul Velazquez, por allá estaremos compartiendo la buena música, de Marín Borquista Unión San Pedrana, quienes se estarán alternando con Marín Borquista Indiana, allá estaremos compartiendo, esta bonita actividad, gracias a la Asociación Nueva Generación Unión Chulimense, que en 2023 radicamos allá desde la Unión Americana, nos hacen la invitación para también poder compartir con todos ustedes, en lo que será esta bonita actividad, las actividades serán transmitidas a través de producciones La Grande de Sololá, así que saludos cordiales ahí a cada uno de ustedes, amigos, donde estaremos compartiendo estas próximas fechas, fechas importantes también, donde por la cual vamos a compartir, y a disfrutar con todos y cada uno de ustedes. Próximo 19 de marzo, estaremos en lo que será la acción de gracias, la celebración de cumpleaños, les ofrece la familia Juracán Sotoy, de la familia Don Rolando Juracán, y Doña Petrona Sotoy, ahí estaremos compartiendo, esta bonita actividad, desde Concepción Sololá, por ahí estaremos, tendremos también, grupos, solistas, predicadores invitados, donde también, pues vamos a compartir, y a disfrutar con todos y cada uno de ustedes, vaya lodo que está haciendo por acá, con la gente linda de este bello lugar, mejor quédense en su lugarcito, no salga, porque si no, se embarra en el O, así que saluditos cordiales, ahí a nuestros grandes amigos, también a próximo, vamos a ver si vienen actividades, fechas importantes en estos próximos días, donde por la cual también vamos a compartir, y a disfrutar con todos y cada uno de ustedes, gracias a nuestros amigos, quienes nos hacen la invitación, también para poder compartir, estas grandes actividades, a disfrutar, Orlandito Mazariegos, saludos cordiales, ahí también se encuentra en sintonía, acompañándonos en esta hora de la noche, ya estamos compartiendo la nochecita, con todos ustedes, y pues gracias a papá Dios, por permitirnos la vida y la salud, de poder saludarlos, en ese día, en la fecha 13 de marzo, del año 2023, iniciando estamos la semana, esperando que usted, pues le haya ido muy, pero muy bien, en el transcurso, de la semana pasada, y sobre todo en ese día, verdad, esperando que haya iniciado la semana, con pie derecho, con esa actitud, y sobre todo, verdad, con la bendición de papá Dios, haya disfrutado, ese día, en su trabajo, lo que estuvo realizando, en esta, en ese día, en esa fecha, muy, pero muy importante, de allá, los maestros, de la gran proyección, están de vuelta con nosotros, con más de la música, así que se vale bailar, empiece a buscar su pareja, y saque esos pasos prohibidos, para también disfrutar, de esta noche, muy, pero muy especial, recuerde que también puede hacer, sus peticiones musicales, para que los maestros, de marín, por que esta, de la gran proyección, puedan también complacer, ahí sus gustos, puedan también disfrutar, de esta noche, muy, pero muy especial, la pista de baile, está habilitada, para que usted pase, y disfrute, de esta noche, muy, pero muy especial, y nosotros continuamos, a través de la grande, y el celular, maestro, nos informa, si ya están listos, por ahí, para también, cederles el espacio, y seguir disfrutando, lo que es, pues esta noche, muy, pero muy especial, nos espera, una noche larga, ya que pues estaremos, compartiendo acá, toda la noche, y parte de, la madrugada, así que nuestro saludo cordial, a cada uno, de seis amigos, gracias por acompañarnos, a través, de la grande, Sololá, donde estamos llevando, las imágenes, en esta hora, de esta noche, se vienen una vez más, los muchachos, de Marimo Orquesta, la gran proyección, de la Orquesta, de Santa María, con esto, bienvenidos, y bienvenidas a todos, a disfrutar, y a compartir, seguimos, realmente en vivo, a través de producciones, de la grande, de Sololá, y... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saludos. 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 y... 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahí los amigos que ya nos acompañan Así que a los que ya estén disfrutando ahí Una cervecita por ahí Salucita de la buena, eso Vamos a seguir con más de la música maestro Para conocer ahí A todos los amigos de acá de ese hermoso lugar Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discoteca, carros y diamantes Entonces pueda que empatid sea significante ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Siempre con fuerza! ¡Siempre con fuerza! ¡Para ti, para ti! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que si la cárcel me alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es tránsito y no tengo lindos Yo no tengo pa' darte ni pa' ya, pero quince cositas a la playa Aunque un poco lo que yo te presto es como orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho, es tuyo, 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 tuyo De mi abresina de ti, ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces Yo no tengo papelos por cayendo desde mi balcón, pero no se le parece Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es tránsito y no tengo lindos Yo no tengo pa' darte ni pa' ya, pero sí se le pinta la playa Aunque un poco lo que yo te presto es como orgullo Todo lo que tengo es tuyo Rico, Rico, Rico Rico, Rico Vamos a sacarnos una cosa Producción 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 Muy bien chavos y caballeros, por ahí continuamos, continuamos Continuamos con más de la música para todos ustedes amigos Que por acá nos acompañan, bienvenidos y bienvenidas amigos Que nos visitan en diferentes lugares también Tanto actualmente bienvenidos, sí señor A pasarla pero muy, pero muy bien Por aquí vamos a celebrar ahí a todas las cintas chicas Que por acá nos acompañan, bienvenidas A pasarla bien, con realmente invitados A que pasen en la pista de baile Y a mover el bote esta noche a ser una buena alegre Epa, viene más con placer Para los amigos de la Young Americana Epa, salud especial ¡Viene maestro! Bueno por acá vamos a seguir conversando con la música Vamos a seguir conversando ahí con más ritmo y sabor Esperamos que la están pasando de lo mejor Para todos los amigos invitantes por ahí A los amigos que nos ven a través de provisiones La grande de celular, los amigos en calcita Buena noche para todos Vamos a seguir con eso Para que sigan gozando Y disfrutando en esa noche especial Vamos a seguir con eso maestro La guitarra está con las mujeres y no la toca no suena La guitarra le toca a las cuerdas a la mujer Y a la mujer Ya tú sabes Ajá, también La guitarra le toca a las cuerdas a la mujer La guitarra le toca a las cuerdas a la mujer La guitarra le toca a las cuerdas a la mujer La guitarra le toca a las cuerdas a la mujer La guitarra le toca a las cuerdas a la mujer La guitarra le toca a las cuerdas a la mujer La guitarra le toca a las cuerdas a la mujer La guitarra le toca a las cuerdas a la mujer Ya te fuiste, ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Así que te dan un paso a la mujer Si quisiera volver Ya te fui, te dejaste sin el calor de tu amor Me ha dejado sola y triste, la amarga es ilusión Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás Solo quedará recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando por si quisieras volver Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste Buenas horas de la noche Ahí para todos los amigos y amigas por ahí Muchas gracias por estar con nosotros Ya que es un gustazo y un placer enorme estar acá con todos ustedes Compartiendo nuestra música en esta noche especial Así que para todos los amigos Que nos ven a través de Producción Es la Grande de Solola Los amigos en casita El saludo muy especial ahí para todos Ahí para la familia Castro Saludo especial ahí para Don Antonio Castro La congregación 2000, saludos especiales ahí A mis amigos desde la Unión Americana Saludos especiales ahí Vamos a seguir con otra música, maestro Esperamos que la están pasando de lo mejor Vamos complaciendo con esto Esto suena Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mató un poco agua Y me regaló la noche que no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Y estoy en la noche que te conocí Tanto encima que me está en mi cabeza Y es como si fuera un entero que En la noche yo te sueño Pero me estoy viendo si no estás aquí Quiero tenerte afilado Me quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Salir a mi vida con tener tu amor Oh Dalí, querida, me quiero Oh Dalí, querida, me quiero Es imposible Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mató un poco agua Y me regaló la noche que no estás aquí Recuerdo el día que no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Y estoy en la noche que te conocí Tanto encima que me está en mi cabeza Es como si fuera un entero que En mi noche yo te sueño Yo no sé qué es lo que haría Salir a mi vida con tener tu amor Oh Dalí, querida, me quiero Oh Dalí, querida, me quiero En mi noche yo te sueño Pero me divierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sin ti Yo no sé qué es lo que haría Salir a mi vida con tener tu amor Oh Dalí, querida, me quiero Oh Dalí, querida, me quiero Oh Dalí, querida, me quiero Buena noche, buena noche Bienvenidos a los amigos de la hacienda A la familia López Bienvenidos Bienvenidas a los amigos de Ayano Grande Está bien, bienvenido Seguí compranciendo con más de la música Que nos traemos señores En esta hora de la noche especial Venga Arriba, arriba mis amigos y amigas Eso Arriba la hacienda Eso Para bailar en la bomba Para bailar en la bomba Sé que necesito una poca de gracia Una poca de gracia Baila la bamba, baila la bomba Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Baila la bomba, baila la bomba Baila la bomba, baila la bomba Para subir al cielo Ayer, ayer Para subir al cielo Ayer, ayer Para subir al cielo Si necesito una cadera grande Una cadera grande Y otra chiquita Y arriba, y arriba Ayer, ayer Ayer, ayer Ayer, ayer Arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba ¡Eh, eh! ¡Bruyón! ¡Eh, eh! En mi casa me dice ¿Qué cosa? En mi casa me dice Que el inocente Porque tengo chiquilla Porque tengo mujeres No hay ni familia Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Baila, baja Baila, baja Baila, baja Baila, baja Para bailar y la bamba Para bailar y la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' ti, pa' ti Ay, arriba, ay, arriba ¡Arriba! Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré Por así seré, por así seré Baila, banda Baila, banda Baila, banda Baila, banda ¡Ey, ey! ¡Projeción! ¡Ey, ey! ¡Projeción! ¡Ey, ey! ¡Projeción! ¡Ey, ey! ¡Buena, chicos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Viva! 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 ¡Adiós! ¡Viva! Muchas gracias, muchas gracias. Por acá nos informan los amigos del comité. Vamos a recibir nuestro sagrado alimento por esta hora de la noche. Así que, luego nos haremos de vuelta con todos ustedes en esta noche especial. Así que, con permiso. Vamos entonces, nos dejamos ahí a la locutora de Provisiones, la grande de Zololá. Con permiso, ya regresamos. Sí, porque esta es la gran proyección, quienes también se van a recibir de los sagrados alimentos. Un gran provecho para cada uno de ustedes, amigos, quienes el día de hoy nos acompañan por acá, gente linda en casita. Amigos, quienes ahí nos visualizan, aprovecho en la hora de los sagrados alimentos en la cena para cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a través de la grande de Zololá. Donde, por supuesto, el día de hoy, pues, estamos compartiendo nuestra labor y nuestra misión. Estamos hoy compartiendo acá, desde ese bello lugar, acá de Cuneng el Quichén. Nuestro saludo a nuestros grandes amigos, quienes en esta oportunidad nos acompañan. Quienes en esta ocasión se encuentran ahí visualizándonos en esta hora de la noche. Los minutos van transcurriendo. Y, pues, ya el manto oscuro en la noche nos ha cubrido esa oportunidad. Pues, vamos a compartir lo que nos queda de la noche y también parte de la madrugada. Vamos a estar compartiendo nuestra labor y nuestra misión. Todo gracias a nuestros amigos patrocinadores. Amigos del Comité Pro Fiesta, que nos han invitado también para poder formar parte de esa gran fiesta. Poder difundir esa bonita actividad para que estén casita, para que los colaboradores también allá desde la Unión Americana puedan también disfrutar esa gran fiesta. Puedan también compartir con nosotros en lo que es esa bonita actividad. Amigos, en los diferentes lugares, caseríos, comunidades de nuestra vía, Guatemala, es un gusto poder saludarlos, poder compartir también en lo que es esa bonita actividad. Ya, ya los maestros se van a recibir de los salados alimentos. En unos minutos estarán de vuelta con nosotros para presentarnos más de su repertorio musical, más de la música, más del descargamiento musical que ellos nos traen para compartir con nosotros esta noche. Desde Santa María Culeña, el Quichén, nos acompañan ellos para poder presentarnos su descargamiento musical, poder compartir en lo que es esta gran fiesta. Así que, un provecho ahí para todo el elenco artístico de la gran proyección. También se van a recibir, igual a los chicos del cuerpo técnico, también se van a recibir de los sagrados alimentos. Para Lenita Castro, hoy nos acompaña, bienvenido. Saluditos cordiales ahí para los grandes amigos que en esta ocasión nos acompañan. Entonces, a través de Producción El Arante y Zololá, es un gusto poder saludar a los grandes amigos que en el día de hoy hacen acto de presencia por acá con nosotros. Amigos propios y visitantes, bienvenidos. Siéntense en casita, siéntense a gusto, compartan con nosotros lo que es esta bonita actividad en la celebración de inauguración de la ampliación de carretera. Por acá estamos hoy compartiendo lo que es esta gran fiesta. Muchas gracias a nuestros amigos que ya nos acompañan. Hoy tenemos el gusto de poder compartir la buena música marimorquista, la gran proyección. La orquesta de Santa María Cuné. Hoy nos acompañan los muchachones presentándonos su repertorio musical. Todo ese descargamiento musical que ellos nos traen para compartir con nosotros en lo que es esta noche súper especial. A decir, agradecemos a Claudio, formador del universo, por la vida y la salud que nos regala de poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Saluditos cordiales a cada uno de ustedes, mis amigos, a los amigos quienes ahí se encuentran en sintonía, a quienes ahí se encuentran visualizándonos, pues es un gusto poder compartir con todos ustedes. Gracias a todos ustedes en lo que es esta bonita actividad, en lo que es esta gran fiesta. Por acá estamos compartiendo nuestra labor de transmisión, amigos, desde este bello lugar, acá desde Cheborre, Cecilia, con Enel Giché. Por acá estamos compartiendo nuestra labor de transmisión. Gracias a nuestros amigos, a quienes ahí nos acompañan, a quienes ahí se encuentran en sintonía. Pues de esta manera estamos saludándolos a cada uno de ustedes. Es así como vamos compartiendo más de esta bonita actividad. Saluditos ahí para Abrelino Pú, saluditos cordiales, con un placer con la música de Miguel Apu Tiquirán, la isla Maricá, saluditos. Vicente Tsun, saluditos cordiales. Para los grandes amigos que les ahí se reportan, dejándonos ahí sus comentarios. Para la familia Apu Tiquirán de Agua Escondida, bienvenidos, saluditos cordiales. Para Miguel Apu, allá desde la Unión Americana, Miguel Apu de León, ahí estamos, saluditos cordiales. Allá desde la Unión Americana, seguramente se encuentra ahí acompañándonos en esa hora de la noche, donde estamos compartiendo, pues, nuestra labor de transmisión con todos ustedes, amigos. Pues es así como vamos disfrutando lo que es esta bonita actividad. Una buena noche para nuestros vecinos y co-vecinos, a quienes ahí nos escuchan a través del audio, quienes ahí nos visualizan desde casita también. Nuestro saludo cordial ahí para cada uno de ellos. Me aprovecho la hora de los sagrados alimentos para cada uno de ustedes, que les caiga muy, pero muy bien a recobrar energías. Por supuesto, vamos a compartir más de esa noche. Saluditos cordiales para la familia de León, ahí saluditos. Hoy nos acompañan los grandes amigos de los diferentes lugares, caseríos, departamentos, comunidades en esa vía Guatemala. Pues muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Pues estamos disfrutando lo que es esta gran fiesta con todos y cada uno de ustedes. Aprovecho la hora de los sagrados alimentos, amigos, quienes ahí se encuentran disfrutando de esta bonita actividad. Es un gusto, un placer enorme poder compartir con cada uno de ustedes, amigos, quienes en esta ocasión nos acompañan. Ya pues estamos disfrutando de esta noche. Estamos puntualizando a las 7 con 40 minutos. Y pues es así como vamos disfrutando de esta actividad. Va transcurriendo los minutos, las horas van pasando. Y pues es así como vamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Saluditos cordiales ahí a los grandes amigos que ahí nos acompañan. Para Kevin Guzmán. Y si por acá saludos a mi hermano ahí en Guatemala. Saluditos cordiales ahí a los grandes amigos. Para, vamos a ver, para Miguel de León. Yo y aquí estoy desde Norte Carolina. Y si por acá saludos. Miguel Maldonado, saludos visualizando desde Aldea Agua Escondida, Cunén. Ahí estamos. Saluditos cordiales. A la gente linda de Agua Escondida, Cunén. A la gente linda de Asigna, Cunén también. Saluditos cordiales. Seguramente ahí nos acompañan. Ahí se encuentran disfrutando de nuestra labor de transmisión. Diferentes aldeas, diferentes caseríos, sectores de Cunén, El Quichén. Nuestro saludo cordial ahí a cada uno de los seis amigos. Compartan con nosotros más de esta bonita actividad. Compartan con nosotros más de esta gran fiesta. Donde por la cual hoy estamos compartiendo. Donde por la cual hoy estamos disfrutando de la buena música de Marín Borquista. La gran proyección. Ellos nos acompañan hoy presentándonos su repertorio musical. Compartiendo juntos en lo que es esta bonita actividad. Siempre gracias a nuestros amigos radicados allá desde la Unión Americana. Quienes en esta oportunidad comparten con nosotros esta bonita fiesta. Vamos a saludar ahí a los amigos. A quienes se encuentran allá desde la Unión Americana en especial. A los organizadores de esta gran fiesta en la inauguración de pavimentos. Saluditos cordiales a ellos que nos radican allá desde la Unión Americana. A Miguel Pu-Tiquirán. A Miguel Pu-López. Diego Pu-López. Diego Pu-Tiquirán. A Pedro Pu-López. A Juan Abrilio Pu-Chivalanga. Saludos cordiales a nuestro amigo Juan Aurelio Pu-Chivalanga. Perdón. Que en esta oportunidad también radica allá desde la Unión Americana. Allá desde Arkansas, desde Tennessee. Desde Florida, desde Tennessee. Muchas gracias a nuestros amigos quienes en esta oportunidad radican allá desde la Unión Americana. A los que se encuentran acá en Guatemala. Manuel Pu-Tiquirán. Juan Pu-Tiquirán. Antonio Pu-Tiquirán. Miguel Pu-Uns. Antonio Pu-Uns. Manuel Tiquirán Mejía. Y Juan Tojín. Nuestro saludo cordial. Ahí a los señores organizadores de esta gran fiesta. De verdad que de una otra manera son los encargados de organizar en lo que es pues esta bonita actividad. Mesa bonita fiesta donde por la cual hoy nos encontramos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Saluditos cordiales. Mis amigos a quienes ahí se encuentran en sintonía a través de la grande de Solulá. Déjenos ahí sus comentarios. Háganos saber de dónde nos visualiza, de dónde nos acompaña. Será un gusto, un placer enorme poder saludar a cada uno de ustedes. Para Miguel Chivalán estoy visualizando desde el estado de Boston, Massachusetts. Dice, para acá saludos a Juan Pu y a Manuel Pu. Ahí está. Saluditos cordiales a nuestros grandes amigos quienes en esta oportunidad nos acompañan en esta noche muy pero muy especial. Con provecho la hora de los cerrados alimentos para todos nuestros amigos quienes el día de hoy nos acompañan. Quienes el día de hoy se encuentran por acá con nosotros compartiendo de esa bonita actividad. Así que saluditos cordiales a cada uno de ustedes, amigos quienes el día de hoy se encuentran compartiendo con nosotros. Por acá estamos disfrutando de esa actividad. Por acá estamos compartiendo esta gran fiesta con los grandes amigos quienes ahí se encuentran visualizándonos. A quienes ahí se encuentran compartiendo de nuestra labor de transmisión. Estamos hoy acá agradecidos con nuestro Dios Todopoderoso por esas bendiciones que nos derrama, verdad, de poder compartir con todos ustedes las grandes actividades que se celebran en los distintos lugares, departamentos, comunidades, parajes de nuestra vía Guatemala. Ya que necesitamos hoy compartiendo esa bonita actividad, el saludo cordial, pues a cada uno de ustedes, amigos, a quienes ahí se encuentran disfrutando de nuestra labor de transmisión. Hola, buenas noches, bienvenidos. Y se vino el mero mero de la gran proyección. Hola, saluditos cordiales ahí a nuestros grandes amigos quienes en esta oportunidad nos acompañan. Saluditos ahí a cada uno de ustedes, mis amigos. Hoy estamos compartiendo lo que es esa bonita actividad con los grandes amigos acá de Coning el Kiché. Saluditos ahí a nuestros grandes amigos quienes en esta oportunidad se encuentran ahí compartiendo. Siempre a los organizadores, siempre a los organizadores, siempre a los organizadores, muchas gracias por la invitación, muchas gracias ahí por la confianza también depositada en este medio de comunicación. Así que saluditos cordiales a cada uno de ustedes, amigos quienes en esta ocasión comparten con nosotros en lo que es esta gran actividad. Por acá estamos ahí compartiendo, por acá estamos ahí disfrutando de esta bonita fiesta. Con los grandes amigos acá de Coning el Kiché. El día de ayer, como lo comentábamos, estuvimos compartiendo allá con la gente linda de Maxul I, Chichi Cacenán. Allá estuvimos compartiendo el día de ayer. Ayer también se celebró lo que fue el primer año de aniversario de Agua Potable con la gente linda allá de Chichi. Allá estuvimos compartiendo lo que fue la música de agrupación Brangley, alternando con Reina Sarvicholense. Estamos compartiendo desde las ocho de la mañana nuestra labor de transmisión y también fuimos allá a partir de la madrugada del día de hoy. Allá estuvimos compartiendo y pues gracias a papá Dios que sin ninguna inconveniencia, pues llegamos por acá con la gente linda de Cuné. Por acá estamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes, mis amigos. Gracias a los grandes amigos quienes en esta oportunidad se encuentran ahí compartiendo a través de la grande de Cunolá. Se encuentran ahí disfrutando de esa bonita fiesta por la cual pues hoy vamos a compartir e disfrutar con todos y cada uno de ustedes. Gracias a los grandes amigos quienes se encuentran ahí disfrutando de esta noche, los amigos quienes ahí nos acompañan. Bienvenidos sean todos, siéntense en casa, que acá vamos a compartir, acá vamos a disfrutar con todos y cada uno de ustedes. Gracias a los grandes amigos, gracias a nuestros amigos por estar compartiendo con nosotros a través de la grande de Cunolá. Quienes ahí se encuentran dejándonos sus comentarios, pues compartan ahí de nuestra labor de transmisión. Háganos saber de dónde nos visualiza y dónde nos acompaña. Que acá con gusto vamos a compartir, pues de esta tarde muy pero muy especial que nuestro Creador y Formador del Universo nos regala. Ahora de poder también saludar a cada uno de ustedes y a poder también compartir en lo que es esta bonita actividad. Saluditos cordiales, vamos a ver más de los grandes amigos para Kevin Guzmán, saluditos cordiales, sonidos por acá, por favor de complacer con la música de mi chito mío. Saluditos cordiales a mi hermano Juan Pú, Antonio Pú, Tiquirán, ahí estamos, saluditos. Carlos Pú, saluditos cordiales, sonidos por acá. Vamos a ver, saludos visualizando en San José Villanueva. Saluditos cordiales ahí a nuestros grandes amigos quienes en esta ocasión se encuentran compartiendo con nosotros a través de la grande de Cunolá. Que pues hoy estamos llevándoles nuestra labor de transmisión. Saludamos también ahí a las señoras de la cocina, a las señoras, las señoritas de la cocina quienes nos estuvieron preparando los arados alimentos y la sagrada cena. Gracias ahí también a ellas por ese esfuerzo también, ¿verdad? Son parte fundamental de toda actividad. ¿Qué haríamos nosotros sin ellas? Seguramente no desayunaríamos, no almorzaríamos, tampoco pues cenamos, ¿verdad, Pedro? Gracias a ellos, a ellas, por ese esfuerzo, ¿verdad? De poder prepararnos los arados alimentos, de poder también disfrutar cada actividad, de poder también disfrutar cada fiesta, ¿verdad? Si quieres un saludo cordial ahí para ellas, pues es un poco cansado, ¿verdad? Pero pues ahí están ellas, haciendo la lucha, ¿verdad? Para poder también darnos de comer en los tres tiempos. Saluditos ahí para Mendoza, Julajú. Excelente transmisión, vino desde Ixchua Cruz, Sololá. Saluditos cordiales a los amigos de la gente, la gente linda allá de la tierra del paisaje, Sololá. Los diferentes caseríos. Saluditos cordiales ahí para nuestros amigos paisanos, que en esta oportunidad también se reportan con nosotros. Saluditos a través de la grande celular, dejándonos ahí sus comentarios en esta hora de la noche. En la noche va transcurriendo, los minutos van pasando muy rápido. Imagínense, ya estamos puntualizando a las siete con cincuenta minutos. Diez minutos de poder puntualizar a las ocho de la noche, pues es una bendición de papá Dios. Pues esta actividad va transcurriendo muy rápido. Bueno, ya pasaron los dos set musical acá de los maestros de la gran proyección, que desde el día de hoy, pues también nos acompaña, ¿verdad? Hace unos años, ahí hemos compartido con los maestros, pero hace uff, muchos años, pues ya, hoy una vez más, Dios nos permite la vida y la salud de poder compartir una vez más con ellos. Poder compartir otra actividad con ellos, disfrutar, pues en lo que es esta gran fiesta. Saluditos cordiales ahí para los grandes amigos. Para Anaís y para acá, Carlos Pum, saludos desde Villanueva, en donde quiera que se encuentren, ¿no? Dice por acá, saludos siempre conectados, siempre con la grande celular. Nos dice muchas gracias, amigos, quienes siempre se conectan a través de nuestra labor de transmisión, a través de producciones la grande en Zololá, donde por supuesto siempre le llevamos las distintas actividades, siempre le llevamos las distintas transmisiones. Ahí nuestro saludo cordial. Entonces, recuerden que el próximo dieciocho de marzo, los estaremos saludando ya desde Agua Escondida, Chichicastenango, dentro de ocho días, ya los estaremos saludando. Amigos que les desean acompañarnos, que les desean estar con nosotros en esta bonita actividad, por allá estaremos compartiendo esta bonita fiesta. Así que la invitación para que nos puedan acompañar, para que juntos podamos compartir y disfrutar de lo que serán estas grandes actividades. Así que ahí la invitación para nuestros vecinos y los vecinos, a quienes ahí nos escuchan a través del audio. Véngase por acá con nosotros, véngase acá a disfrutar de esta noche muy especial. Aquí pues estamos viendo la pista de baile muy triste, sin gente, sin amigos quienes nos acompañan. Pero pase a la pista de baile, vese a buscar su pareja, no importando si es hombre con hombre, mujer con mujer. Usted pase a la pista de baile, saque esos pasos prohibidos. A que hoy los maestros de la gran proyección nos traen música bastante variable para que usted también pueda disfrutar, pueda compartir con nosotros esta noche. Así que la invitación para los grandes amigos a quienes desean acompañarnos. Además, el baile es totalmente gratis, ya después de los cerrados alimentos los maestros vendrán con lo que será el baile social. Así que empiece ya a buscar su pareja, si usted no tiene pareja, pues también puede bailar solo, ¿verdad? Puede bailar solo, lo importante es que usted disfrute, ya que estaremos solo en la partecita de la madrugada. Ya pues mañana, amaneciendo mañana, pues ya será otro día, cada quien retoma sus actividades. Así que usted disfrute lo que nos resta de la noche y la madrugada también, ¿verdad? Ya que esto finaliza hasta las 4 de la mañana, si no estoy mal, pues esto finaliza, ¿verdad? A las 4 de la mañana, así que tenemos mucho tiempo que disfrutar. Hay que pasársela muy bien, no se vayan mis amigos, quédense acá con nosotros, aún nos queda mucho que compartir. Recuerde que también puede hacer sus peticiones musicales, acá están los maestros de la gran proyección, para también poder complacer ahí sus éxitos musicales, poder también compartir sus éxitos musicales, todo lo que ellos nos traen, ¿verdad? Su repertorio musical en esta hora de la noche, donde pues estamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Siempre agradecemos a Papá Dios por otro día más de vida, por esta oportunidad que nos da de poder compartir con todos ustedes, mis amigos, en lo que es la gran inauguración de ampliación de carretera por acá, ¿verdad? Vemos que ya, pues, los amigos acá tienen, pues, las medidas correspondientes, ¿verdad? Para también iniciar con lo que será el adoquinamiento, ¿verdad? Del camino, pues, supongo que será adoquinamiento, quizás será asfaltado, pues, no sabemos, ¿verdad? Pero, pues, le deseamos muchas bendiciones, éxitos ahí a todos los señores del COCODE, señores Comité Profiesa también, quienes han hecho todo ese esfuerzo, han hecho todo, pues, esa lucha, ¿verdad? Para poder lograr lo que es este gran proyecto. Y, pues, es una bendición para todos aquellos beneficiados, para todos aquellos quienes también han aportado, ¿verdad? Para la realización de este proyecto, para que también hayan logrado lo que es este proyecto. Así que le deseamos muchas bendiciones a ellos, éxitos en lo que realicen. Y, por supuesto, van a seguir luchando para obtener más proyectos en esta aldea, en esta comunidad, en este lugarcito, donde, pues, el día de hoy estamos compartiendo con todos ustedes. Días anteriores, semanas anteriores, veníamos mencionando esa gran actividad. Y, pues, gracias a Papá Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir por acá con todos ustedes este día, el día principal de la fiesta, el día principal de la actividad, en la fecha 13 de marzo. Ya que, pues, también los días van pasando muy rápido. Imagínense, apenas habíamos iniciado el mes, perdón, el año 2023. Y, pues, imagínense, ya estamos compartiendo el día 13 del tercer mes del año. Ya estamos compartiendo el tercer mes del año. Y, pues, gracias a Papá Dios en estos días, pues, hemos compartido de salud, de vida y disfrutado también de los momentos especiales al lado de la familia y los seres queridos. Y, pues, por acá estamos compartiendo el día de hoy con todos ustedes, mis amigos. Muchísimas gracias a los que se encuentran compartiendo con nosotros a través de la grande insolulá. Pues, bienvenidos sean todos. Bienvenida para los que apenas vienen llegando. Bueno, acérquense por acá con nosotros. Por acá nos encontramos detrás de estos dos camiones que tenemos acá enfrente. Así que la invitación para que ustedes también puedan ahí compartir con nosotros. Muy bien. Bueno, nosotros agradecemos el espacio. En unos minutos estarán de vuelta los maízos de la gran proyección. Nosotros también nos vamos a recibir de los sagrados alimentos. Con el permiso de todos ustedes, pues, nos vamos también a recibir de los sagrados alimentos. Excelente noche. Un provecho de la gente linda en casita. Vamos a recibir ahí de la sagrada sin. Con permiso. A la güerita le gusta mucho bailar, a la güerita le gusta mucho bailar. A la güerita le gusta la cumbia, le gusta la rumba, el sabor tropical. Su salida muy beca, deliciosa, su cintura con gracia a bailar. Hemos sexy bailando la cumbia cuando lo menea, es espectacular. Hemos sexy bailando la cumbia cuando lo menea, es espectacular. Que muévelo, 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 que muévelo Que muevenlo, que muevenlo, que muevenlo, que muevenlo para acá Acelera, 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 acelera Seguimos con placer esta noche viendo un tema original Original de Juan Cristóbal Azul Para complacer El tema de hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Para complacer Un, dos, tres, cuatro Y llegaron los insuperables De la acción Esta fiesta está muy buena porque bien ella llegó Ya los guantes se preparan para empezar el parrandom Vén a las llamadas, ven a los whatsapp Lo sabemos que hoy es viernes y mueve tu cuerpo, mueve, mueve, mueve Mueve tu cuerpo, mueve, 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 mueve Un, dos, tres, cuatro El viernes y el viernes El cuerpo lo sabe Hacerte botellas Hasta que amanezca El viernes y el viernes El cuerpo lo sabe Los insuperables Poniendo al ambiente Un, dos, tres, cuatro Dale con todo lo que pida Que siga la borrachera Hoy duermo en otra parte Esta pasta está muy buena Venta en la chamada Venta en los guarsas Pasaremos yo y enviarte Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Buenas tardes un par de chelas Es que ya estaba firro Y la noche voy pa'l party Pa' botar el vacilo Que vamos a ver free party Sontan, tablar Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Mueve, muévelo, muévelo, muévelo Un, dos, tres, cuatro El viernes y viernes El cuerpo lo sabe Hacia Anteposillas Hasta que amanezca El viernes y viernes El cuerpo lo sabe Los insuperables Poniendo al ambiente Y que la gestión Y su maripa O que está Deborcio Vamos con más de la música Siga bailando La gente que sana Pisa con las manitas arriba Arriba, arriba, arriba Arriba la mano Todo el mundo con las manos arriba Eso Ey, 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 ey Vamos con eso Eso es así Epa No me corta No quede ni cedida Mi base a su vida Que yo vivo la mía Eso es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y cuatro no dirá Bebiendo Tomando y corriendo Sigo vacilando Despacito del día Y siguiendo Y siguiendo Y siguiendo De pa y agua para la seca Toco yo bailando En la biblioteca De pa y agua para la seca Toco yo bailando En la discoteca Toco yo bailando Y siguiendo De pa y agua para la seca Y siguiendo Y siguiendo Y siguiendo Y siguiendo Y siguiendo El momento Meme la botella de alcohol, mi penderón En tus ensayos descontrol, mi siguieron Se va y agua para secar, tomando bailando en la risoneja Se va y agua para secar, tomando bailando en la risoteca No me importa lo que de mi se diga, mi voz es su vida Que yo vivo la mía, que eso no es su lado Y fruta el momento, que el tiempo se acaba y falta no vera Mi viento, como amigo viento, sigo vacilando De pares yo vendría, y si que no Y si que no Y si que no Se va y agua para secar, tomando bailando en la risoneja Se va y agua para secar, tomando bailando en la risoneja Para la familia Chumil, de Chichicazunango Bienvenidos Muchas gracias, muchas gracias por los aplausos Vamos a seguir complaciendo temas que nos siguen soliditando Y los que estén contentos, que me regalen una bulla fuerte esta noche Y tenemos ritmo Y tenemos sabor Yo sin parabéns 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 Bailar el chin chin, solo bailar te doy chin chin ¡Eh, chin chin! ¡Eh, chin chin! Bailar el chin chin, solo bailar te doy chin chin Bailar el chin chin, solo bailar te doy chin chin Bailar el chin chin, solo bailar te doy chin chin Bailar el chin chin, solo bailar te doy chin chin ¡Eh, chin chin! ¡Eh, chin chin! Me va bailar y me va gozar Me va bailar y ching ching El ching ching, el ching ching Jani 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 Queda que otra vez, reviva la perdida Queda que otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Perdí mis ojos cuando vayas, sentí mi luz en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te va Te buscaré cuesta de loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Y ya no se disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Alguien quiere volver, que alguien te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, reviva la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Más de la cúmula Más de la cúmula señores, más de la cúmula Más de la cúmula Música Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Es que la cueva es venenosa y no quede ser la local Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Ey, 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 ey Música Cumbia para pecar y cumbia para cruzar, ódelo Lo, 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 lo sin parar de El suena para ti Música Y sé que la voy a encantar Es que la cueva es venenosa y no quede ser la local Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Música 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 Cuidado, no te vayas a caer Cuidado Chimuelo 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 Departene, ángel Chimuelo 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 Sin parables Rompe de locura Corro, torro, rocita ¿Pero qué ha pasado? Mi amigo Alex Gózalo, compadre Ayer La pena atrocidad El sentiero feliz Por ayer El sentiero feliz Nos va a llevar Nos va a llevar Nos vamos a pasear Con este tenisito Quiero gobernar Con este menudo Que te va a gustar Cachorro Rompe Wee, wee Ale Dímelo Chucho, saludo El sentiero feliz Saludo La vida Con este licito que yo voy a ganar Con este menaguito que te va a gustar Los que están ahí en la pista de bailing Disfrutando de esta noche muy especial Están viendo a todos los amigos del staff De la riquitosa también especial Aquí el amigo Chabuelo Ahí totalmente en vivo Vamos, ¿qué está haciendo? Vamos al chihuahuito Vamos, vamos, ahí con más de buena música ¿Qué está haciendo? ¡Con la cumbia de él! ¡Chin-Chin! Bailar es chin-chin Si no lo bailas te doy chin-chin Bailar es chin-chin Si no lo bailas te doy chin-chin Bailar es chin-chin Si no lo bailas te doy chin-chin Bailar es chin-chin Si no lo bailas te doy chin-chin